Matar al Sol 201, 225 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias Capítulo 201 Nick miró con asombro al Shweb Las personas más poderosas del pasado solían conducir en esos Wintour explicó en detalle cómo operar el Shwebbing y que escuchó atentamente Finalmente, Wintour subió a uno y cerró la puerta, y momentos después, Shweb comenzó a avanzar Nick ya había entrado al Shweb detrás del Shweb de Wintour y nerviosamente movió sus piernas hacia adelante El pedal avanzó sin ninguna resistencia y, presa del pánico de haber roto algo, Nick pedaleó más rápido El Shweb salió disparado hacia adelante y rápidamente golpeó al Shweb de Wintour El corazón de Nick casi se detuvo ¿Estaba bien Wintour? ¿Qué tan caros eran estos Shwebs? Los rompió Sin embargo, el Shweb de Wintour solo se sacudió un poco de un lado a otro y continuó avanzando como si nada hubiera pasado Cuando Nick vio eso, soltó un suspiro de alivio Afortunadamente, estos Shwebs parecían estar hechos de un material bastante duradero Lentamente, Nick volvió a pedalear y, después de un rato, adquirió un ritmo constante Estaba siguiendo a Wintour con paso firme Los lados del Shweb estaban hechos de algún tipo de material a través del cual Nick podía ver pero no era vidrio, y Nick podía verse subiendo cada vez más alto Muy pronto, Nick alcanzó una altura que nunca antes había alcanzado Fue aterrador Si el Shweb se rompiera, moriría Cuanto más subían, más ansioso se ponía Nick Se suponía que la gente no vivía en el cielo Se suponía que vivían en el suelo, rodeados de metal Un poco más tarde, Nick vio que se acercaba un cruce y se puso aún más nervioso Wintour le dijo cómo navegar por la intersección y Nick solo esperaba no cometer un error Nick puso su mano en una palanca a su derecha y la movió hacia atrás Unos segundos más tarde, el Shweb de Wintour avanzó hacia la barandilla de la derecha, y Nick solo esperaba no haber cometido un error Por suerte, su Shweb también se fue a la barandilla de la derecha, relevando a Nick Trabajar con cualquiera de los espectros fue menos estresante y aterrador que conducir esta maldita cosa Después de un tiempo, Nick y Wintour pasaron la primera capa de enormes círculos metálicos Y ahora, Nick finalmente podía ver la capa intermedia real Casas Directamente al lado de los gigantescos pilares había enormes casas hechas de ladrillo Las casas eran absolutamente gigantescas Además, si bien los círculos eran metálicos desde abajo Nick no podía ver ningún metal mientras los miraba desde arriba Lo único que podía ver era hierba, árboles, estanques y piscinas Uno de estos enormes círculos tenía un par de mansiones que rodeaban el gigantesco pilar en el medio Y las partes exteriores del círculo estaban llenas de vegetación y agua Cada mansión también tenía una barandilla que salía de ella Probablemente allí se almacenaban los Shwebs de los ricos Nick vio a muchos niños corriendo por un pequeño bosque en una de las plataformas E incluso los vio trepando a los árboles Era tan extraño y extraño Remojar El Shwebs de Nick se estremeció y su corazón casi se detuvo Había estado tan distraído que no se había dado cuenta de que había ganado velocidad Lo que provocó que volviera de golpear al Shwebs de Wintour El Shwebs de Wintour fue empujado un poco hacia adelante, pero entró fácilmente en otra barandilla y continuó Nick volvió a sentirse tremendamente nervioso ¿Y si mató a Wintour? Por un tiempo, Nick solo prestó atención al Shwebs frente a él hasta que se distrajo nuevamente Nick miró hacia arriba y notó algo sorprendente Un cielo azul Alrededor del 80% del área sobre Nick estaba hecha de cielo azul Mientras que el 20% restante eran solo los rieles para los Shwebs nuevamente Obviamente, el cielo azul era solo la imagen reflejada por la parte inferior de la siguiente capa de plataformas Lo cual era extraño Después de todo, la capa más baja de plataformas no creó esta imagen de un cielo azul Pero entonces Nick se distrajo con otra cosa Vio gente corriendo encima de los rieles El corazón de Nick casi se detuvo cuando vio lo rápido que corría la gente Naturalmente, todas estas personas vestían uniformes de extractor Y como solo los veteranos y los más fuertes podían vivir aquí Todos eran también bastante poderosos Todos corrían a velocidades increíbles a través de los rieles Y algunos incluso saltaban de plataforma en platier Sin embargo, ninguno de ellos cayó Todos parecían moverse con confianza y facilidad a velocidades que Nick ni siquiera podía alcanzar con su habilidad activa Era casi como si estuvieran disparando hacia el cielo Nick incluso vio a un temerario saltando de una capa superior de círculos a una inferior Aunque había más de 100 metros entre ellos Remojar Nick volvió a golpear al Shweb de Wintor y este respiró hondo Por suerte no pasó nada Los dos continuaron conduciendo y, al cabo de un rato, subieron otra capa Fue entonces cuando Nick notó algo Ahora, el cielo azul sobre ellos cubría más del 99% Esto significaba que la siguiente capa no tenía calles Después de algunos minutos, Nick siguió a Wintor hasta esa capa a través de un riel que recorría el costado de la enorme estructura Tan pronto como pasaron la capa, los ojos de Nick se abrieron como platos Enorme Había un edificio absolutamente gigantesco, de más de 200 metros de ancho y largo Nick inmediatamente notó el enorme símbolo que adornaba el frente del edificio Era una pelota con un rasguño Era el símbolo de Géminis Gémini era un fabricante de cepix con tres expertos, extractores de nivel 4 Aquí era donde se encontraba Géminis Fue entonces cuando Nick notó un edificio aún más grande en la distancia En realidad, Géminis sólo ocupaba el 20% de la capa El otro 80% estaba ocupado por el otro edificio, y ese edificio tenía la silueta de un fantasma El laboratorio de Ghosty Remojar Nick volvió a golpear el chueve de Wintor, pero ya se había acostumbrado Nick siguió mirando los dos enormes edificios, pero antes de que se saciara Desaparecieron cuando Nick y Wintor entraron en una nueva capa Esta vez, sólo había un edificio Cubriba toda la capa y tenía más de 100 metros de altura Era ridículamente grande Nick vio el símbolo de una marioneta en el frente, que representaba a Anatomy, el segundo fabricante más grande Sin embargo, el chueve de Wintor siguió subiendo Nick sabía dónde terminarían a continuación Nick y Wintor siguieron ascendiendo hacia la siguiente capa y Nick sabía exactamente dónde iban a terminar Tan pronto como pasaron por la capa, Nick fue recibido con una entrada Los dos estaban ahora en una estación para Schweppes Sorprendentemente, no había mucho que ver La estación tenía sólo unos 100 metros de largo y a unos 20 metros de las vías se encontraba una entrada normal Parecía cualquier otra entrada a un almacén, sólo que más grande Eso fue todo Nick estaba un poco decepcionado por no poder ver todo el edificio de Cugelblitz Supongo que todo el edificio está incorporado a la megastructura, pensó Nick Por eso sólo puedo ver una entrada Nick apartó la mirada del andén y vio que la barandilla continuaba hacia arriba Probablemente ahí fue donde comenzó la capa superior Cuando el chueve de Wintor llegó al final de la estación, se detuvo lentamente Sorprendentemente, Nick no chocó con el chueve de Wintor Al momento siguiente, el chueve de Wintor se abrió y él salió con practicada facilidad Fue entonces cuando Nick notó que un hombre se acercaba al chueve de Wintor con una sonrisa educada Wintor asintió y pasó El hombre le devolvió el gesto y entró en el chueve de Wintor El hombre condujo el chueve hacia una barandilla adyacente Que conducía a una puerta enorme de la que salían muchas barandillas pequeñas Una pequeña parte de la puerta se abrió y el hombre empujó el chueve de Wintor hacia ella ¿Es ahí donde guardan a todos los chueves? Pensó Nick Remojar Remojar Wintor llamó al chueve de Nick y le hizo un gesto para que saliera Nick abrió la puerta nerviosamente e hizo todo lo posible por salir con naturalidad Lamentablemente, simplemente no estaba acostumbrado a conducir algo como esto Y su salida podría considerarse, en el mejor de los casos, incómoda Un viaje lleno de baches, ¿eh? Comentó Wintor Lo siento Lo siento mucho Nick dijo con una expresión casi de pánico Está bien, dijo Wintor con una pequeña risa Me esperaba algo como esto Si no hubiera tenido fe en la resistencia del chueve, no te habría dejado conducir detrás de mí Nick todavía se sentía avergonzado, pero solo respondió asintiendo Disculpe Nick miró y vio a un hombre acercándose a Nick con una sonrisa educada ¿Sí? Preguntó Nick Necesito tu nombre, dijo el hombre Eh, Nick El hombre asintió ¿Y tu apellido? Nick parpadeó un poco No tengo apellido El hombre también parpadeó confundido, sin saber cómo lidiar con esto Él realmente no tiene uno, dijo Wintor desde un lado Él es mi jefe Cepix Extractor Solo resérvalo así Por supuesto, señor Melfion, dijo el hombre mientras pasaba junto a él También hizo una cortes reverencia frente a Nick, quien simplemente asintió en respuesta A estas alturas, Nick se había acostumbrado un poco a que la gente actuara así delante de él Después de todo, él era el jefe extractor de Cepix, y Dark Dream tenía muchos empleados que actuaban exactamente así El hombre entró en el chueve de Nick y también atravesó la puerta grande Un momento después, Nick y Wintor caminaron hacia la entrada de Cugel Blitz Había dos mujeres paradas a cada lado de la entrada y, sorprendentemente, ambas vestían uniformes de las fuerzas de la ciudad Se podría esperar que Cugel Blitz tuviera sus propios guardias, pero aparentemente no La ciudad estaba vigilando la entrada Sin embargo, cuando Nick vio sus emblemas, sus ojos se abrieron en estado de shock Esos eran expertos, extractores de nivel 4 Eran tan poderosos como Julian y Albert Sin embargo, solo se pararon frente a la entrada de Cugel Blitz Mary, Winona, ¿es vuestro turno? Wintor dijo con una sonrisa Ja, ja, dijo el de la derecha con tono sarcástico Ríete, Wintor No me importa si lo hago, dijo Wintor con una sonrisa La mujer de la izquierda hizo eco de la risa de Wintor, lo que hizo que la mujer de la derecha la mirara de reojo Estamos aquí para la reunión anual, dijo Wintor después de un rato Oh, claro Eso es hoy, dijo el de la izquierda Nadie más ha llegado todavía Llegas un poco temprano Quiero mostrarle un poco a Nick, dijo Wintor, señalando a Nick, que estaba diagonalmente detrás de Wintor Las dos mujeres miraron directamente a Nick con expresiones de interés, lo que hizo que Nick se sintiera un poco incómodo ¿Ese es él, eh? comentó el de la derecha Claro que sí, dijo Wintor Luego, empujó a Nick hacia adelante y señaló al de la derecha Esa es Winona Y esa es Mary, dijo, señalando al de la izquierda Eh, hola, encantado de conocerte, dijo Nick, extendiendo su brazo derecho para darle un apretón de manos Las dos mujeres miraron la mano extendida y parpadearon sorprendidas Pero después de un segundo, Mary extendió su mano hacia adelante con una sonrisa y la estrechó Encantado de conocerlo Winona frunció el ceño, pero también estrechó la mano de Nick Esto les resultaba muy extraño Un apretón de manos suele ser una forma de saludo entre dos partes relativamente iguales El hecho de que estuvieran estrechando la mano de un John inicial era muy extraño Después de todo, eran expertos Eran miles de veces más fuertes que los humanos normales Podían saltar una distancia de más de un kilómetro entero sin correr Si se lo proponen, probablemente podrían saltar de un extremo de los Scorri al otro Y, sin embargo, este Juan inicial estaba en un nivel similar al de ellos Claro, basándose únicamente en el poder de Nick Su estatus era apenas más alto que el de un empleado normal Pero el puesto de jefe Cepix Extractor era extremadamente prestigioso Por ejemplo, el jefe Cepix Extractor de los Spartans Que era sólo un veterano Tenía un estatus ligeramente más alto que el de un experto normal A pesar de que su fuerza no se podía comparar Técnicamente, el estado de Nick era comparable al de un experto normal Sin embargo, todavía les parecía muy extraño Pero, por otro lado, también mejoró su percepción de Nick Después de todo, Nick fue lo suficientemente valiente Como para iniciar un apretón de manos con los expertos Cuando alguien iniciaba un apretón de manos Significaba que estaba en un nivel similar al de la otra persona o superior Un empleado nunca le tendió la mano a su jefe Su jefe siempre les ofrecía la mano primero Iniciar un apretón de manos significaba agacharse Para hablar a la altura de los ojos de la otra persona O estar en un nivel similar por defecto El hecho de que Nick le ofreciera la mano Demostró mucho coraje y audacia ¿Por qué me miraron así? Pensó Nick ¿No es así como se saluda la gente del centro de la ciudad? Nick no tenía idea Simplemente pensó que todos se saludaban así Cuando Winter vio a Nick estrechar la mano de Mary y Winona Se sintió satisfecho Sabía exactamente lo que estaba pasando por la mente de Nick Pero eso no importaba El hecho de que su jefe Cepix Extractor Iniciara un apretón de manos con dos expertos Era algo de lo que estar orgulloso No todo el mundo tenía tantas agallas Mary, Winona, fue un placer verlas de nuevo Dijo Winter cortésmente Oh, por supuesto Dijo Winona como si acabara de recordar algo Luego, movió su mano detrás de su espalda Y presionó un botón en la pared Que abrió la entrada de Cugel Blitz Gracias, dijo Winter con una sonrisa Antes de asentir a Mary y entrar Nick simplemente asintió con la cabeza hacia ellos dos Mientras caminaba junto a ellos Y ellos le devolvieron el gesto casualmente Después de que Nick entró, la puerta detrás de él se cerró Estaba dentro de Cugel Blitz El fabricante de Cepix más grande y poderoso en Crimson Fungus City El dueño del único demonio capturado El Crimson Fungus Un espectro de nivel 6 Y, sin embargo, todo alrededor de Nick parecía tan normal Acababa de entrar en un pasillo de tamaño normal Claro, el pasillo era bastante largo Pero eso era todo Lo único que cabe destacar es que el pasillo estaba completamente vacío Casi parecía que el edificio estuviera abandonado Winona y Mary están trabajando para Cugel Blitz Dijo de repente Winter ¿Eh? Nick pronunció mientras miraba a Winter Al igual que cualquier otro fabricante Cugel Blitz también debe dedicar el 20% de todos los extractores de PIX a la ciudad Pero como el fabricante más fuerte, Cugel Blitz también tiene una gran influencia en la política de la ciudad Debido a eso, lograron implementar una política en la que dos de sus expertos dedicados a las fuerzas de la ciudad Darían guardia frente al Cugel Blitz Naturalmente, usar dos expertos para algo tan mundano como eso es un gran desperdicio Pero entregárselos a la ciudad ya es un desperdicio También podrían utilizar el 2% de sus capacidades en lugar del 0% En ese momento, Winter sonrió Por supuesto, nadie quiere este trabajo porque es muy aburrido Nick había pensado que Cugel Blitz tenía que ser increíblemente poderoso Ya que usaban a los expertos como simples guardias Pero ahora se dio cuenta de que se había equivocado Claro, Cugel Blitz seguía siendo el fabricante de CEPIX más poderoso de la ciudad Pero no eran tan poderosos como para usar voluntariamente a expertos como guardias Pero la impresión inicial que tuve probablemente sea exactamente por qué lo están haciendo, pensó Nick Un momento después, Nick dejó escapar un suspiro Me asusté por un momento, dijo en tono medio en broma Winter simplemente se rió un poco mientras conducía a Nick por el pasillo Actualmente estamos en el piso administrativo, dijo Winter, señalando las puertas del pasillo Nick miró las puertas y vio carteles al lado de cada una de ellas 1, 12, Herbert Pelekies, conserje, Stefan Meann, conserje 1, 14, Julia Ramder, conserje, Melinda Bauer, conserje Hay muchos conserjes, dijo Nick Es un edificio grande, respondió Winter Nick siguió mirando los carteles junto a las puertas Técnico, técnico, conserje, ingresador de datos, ingresador de datos, técnico, conserje, asistente, asistente, transportista, transportador Y había tanta gente aquí Y todos ellos eran personas normales Después de caminar un rato, los dos entraron a un pasillo más grande con puertas solo en un lado Sorprendentemente, las puertas no tenían ningún cartel al lado Aquí es donde podemos ir de un piso a otro, dijo Winter ¿Quieres ver algo interesante? Nick simplemente asintió sin decir palabra Winter se acercó a una de las puertas y presionó uno de los muchos botones al lado Timbre Nick escuchó un sonido y la puerta se abrió ¿Qué había detrás de la puerta? Un pozo vacío Nick fue hasta el borde del pozo y miró hacia arriba Cuando levantó la vista sintió algo de vértigo Fue tan largo Era como si el eje se extendiera hasta el infinito Al mismo tiempo, Nick vio que una de las puertas dos pisos más arriba estaba abierta Este es un eje rápido para los extractores, dijo Winter antes de retirar a Nick Estallido La puerta se cerró con mucha fuerza frente a Nick ¿Dices a qué piso quieres ir? Dijo Winter mientras señalaba el teclado con muchos botones Y simplemente saltas de pared en pared hasta llegar allí Por supuesto, solo los extractores pueden usarlo Nick miró con asombro la puerta cerrada Fue una gran idea Ya estaba saltando de piso en piso en el edificio de Ardream Pero tener ese eje lo haría aún más fácil Pero no vamos a utilizar eso, dijo Winter No soy lo suficientemente fuerte para usarlo Winter se acercó a una puerta diferente y la abrió Y Nick fue recibido con algo muy familiar Escaleras Montones, montones de escaleras Vamos Vamos Tenemos que subir muchas escaleras, dijo Winter Nick siguió a Winter mientras subían las escaleras Cuando llegaron al segundo piso, Winter señaló la puerta Ese piso es para empleados más regulares En el tercer piso Ese piso es para las oficinas y salas de descanso de los extractores En la cuarta planta Lo mismo otra vez En el quinto piso Y otra vez ¿Tantas oficinas? Preguntó Nick Winter asintió mientras seguían subiendo las escaleras Las oficinas son bastante grandes y están distribuidas en tres pisos para brindar más seguridad Si un espectro quiere escapar, necesita atravesar tres pisos de extractores Nick asintió Tiene sentido En el sexto piso Piso de entrenamiento, dijo Winter Es para los pocos extractores de nivel 1 y nivel 2 que tiene Cugel Blitz Aquí hay un par de espectros y aulas débiles En el séptimo piso Espectros adultos, dijo Winter Nick respiró hondo Dark Dream ni siquiera tenía un solo espectro adulto Nick ni siquiera había visto uno Más espectros adultos, dijo Winter en el octavo piso Más espectros adultos Y aún más espectros adultos Nick parpadeó sorprendido ¿Cugel Blitz tiene tantos espectros adultos? Winter se rió No, Cugel Blitz simplemente extiende todos sus espectros en un área grande Cuando tienes tantos espectros diferentes, debes considerar que algunos de los poderes de los espectros pueden influir en los espectros en unidades de contención adyacentes Eso podría resultar en mutaciones o en que los espectros se comuniquen entre sí Es importante mantener alejados entre sí a los espectros con una afinidad muy alta o muy baja Nick asintió comprendiendo Le siguieron un par de pisos con ancianos, espectros de nivel 4 Probablemente había más de 10 pisos llenos de ellos Después de eso, siguieron 5 pisos con Fanatics Espectros de nivel 5 Y luego, nada No había puerta en el siguiente piso Lo mismo con el siguiente piso Y finalmente, había una puerta Este es para el hongo carmesí, dijo Winter El Crimson Fungus es bastante grande, por eso ocupa varios pisos Nick respiró hondo mientras miraba hacia la puerta El hongo carmesí El espectro más poderoso dentro de la ciudad, excepto por la visita ocasional de la enfermera Alice Nick y Winter siguieron subiendo pisos Los dos pisos siguientes eran nuevamente para extractores Luego, había dos pisos más para el personal normal Y finalmente, Winter se detuvo frente a uno de ellos Este es para reuniones, gerentes y propietarios, dijo Winter Solo hay dos pisos más encima de este, y son solo para mantenimiento Este piso es esencialmente el último de relevancia Nick asintió Los dos habían estado subiendo tantos pisos Este edificio era absolutamente gigantesco Winter abrió la puerta y los dos entraron al pasillo Este pasillo parecía idéntico al primero, lo que sorprendió un poco a Nick ¿No era aquí donde se alojaba toda la gente importante de la empresa? Pensé que luciría más extravagante, pensó Nick Mientras los dos caminaban por el pasillo, Nick volvió a mirar los carteles Una sala de reuniones, otra sala de reuniones, otra sala de reuniones, trastero, sala de reuniones y Gerente de área ¿Qué es un gerente de área? Preguntó Nick Un extractor de nivel 5 responsable de varios extractores de nivel 4 Que a su vez son responsables de varios extractores de nivel 3 Explicó Winter Hay cinco gerentes de área Dos de ellos son responsables de todos los extractores de nivel 3 a través de diez extractores de nivel 4 Los otros tres son responsables solo de los extractores de nivel 4 Los extractores de nivel 5 restantes no tienen ninguna responsabilidad personal y trabajan directamente con los espectros de nivel 5 Mientras escuchaba a Winter, Nick miró hacia la puerta con asombro Un extractor de nivel 5 Nunca había visto uno en su vida Era alguien que era incluso más fuerte que Albert, Julián y las dos mujeres en la entrada de Cugel Blitz Luego, Nick vio la oficina de otro extractor de nivel 5 El letrero decía especialista, que era el título no oficial Como no era un gerente de área, este extractor de nivel 5 estaba trabajando con fanatics ¿Qué tan aterradores eran los fanáticos? Nick no tenía idea Tintinar Nick escuchó el sonido de una puerta cerrándose y miró hacia adelante Un joven de cabello azul cerró una de las puertas y caminó por el pasillo hacia ellos dos Nick respiró hondo Un verdadero especialista Había menos de 30 de ellos en toda la ciudad, y más de dos tercios de ellos trabajaban para Cugel Blitz El hombre levantó una ceja cuando los vio a los dos Oh, Winter, dijo el hombre casualmente ¿Estás aquí para ver a tu papá? Winter sonrió cortésmente Sí, ¿cómo han ido las cosas? Lo de siempre, la perra vuelve a ser una perra, dijo el hombre Winter se rió a carcajadas y cortésmente Nick miró a Winter Nunca antes había visto a Winter actuar de esta manera Winter siempre tuvo un aura muy educada pero segura a su alrededor Pero ahora, Winter parecía un niño que hacía todo lo posible por ser cortés con un visitante Él era tan diferente ¿Y quién es ese? Preguntó el hombre, mirando a Nick Ese es mi jefe Cepix Extractor, Nick, respondió Winter cortésmente Oh, eh, hola, dijo Nick Entonces, la mano de Nick avanzó Bofetada Y Winter inmediatamente lo abofeteó antes de que pudiera siquiera intentar extenderse hacia el especialista Nick parpadeó en estado de shock El especialista vio todo eso y alzó las cejas Si Winter no hubiera pasado por años de entrenamiento sobre cómo comportarse adecuadamente, se habría puesto completamente rojo Eso es lo que me pasa por no decírselo a Nick, pensó Oh, ya veo, dijo el especialista con una risa divertida ¿Eres de la ciudad exterior, verdad? Ah, sí, señor, dijo Nick con cuidado Nick no tenía idea de cómo debía dirigirse a la persona que tenía delante Quizás no lo sepas, pero no le ofrezcas la mano a ningún experto más fuerte Podrían ofenderse por eso, explicó el especialista Los ojos de Nick se abrieron en shock ¿Por qué? Preguntó Estoy seguro de que Winter te lo explicará, dijo el especialista antes de volverse hacia Winter De todos modos, diviértete Por supuesto, gracias y buena suerte Dijo Winter Gracias y buena suerte, repitió Nick a Winter El especialista simplemente saludó un poco mientras caminaba por el pasillo Un momento después, Nick miró con confusión a Winter, quien solo suspiró Mientras continuaban caminando por el pasillo, Winter le explicó lo de los apretones de manos Entonces, cuando les ofrecí mi mano a las dos mujeres antes, les estaba diciendo que me consideraba a su nivel Nick preguntó en estado de shock Sí, pero eso no es incorrecto Como jefe extractor Cepix, no es inapropiado ponerse al mismo nivel que un experto No te lo dije porque quería que te afirmaras frente a personas tan poderosas, Winter Explicado Nick frunció el ceño ¿No crees que haría eso si me lo hubieras dicho? No estoy seguro, dijo Winter Nick, ¿podemos hablar de esto más tarde? Este no es exactamente el momento adecuado para esta discusión Nick respiró hondo pero asintió Winter tenía razón Esto podría esperar Siguieron caminando en silencio, pero mientras lo hacían, Nick recordó un par de cosas Correcto, Darkdream es solo un medio para lograr un fin para Winter Winter fundó Darkdream solo para conseguir suficiente dinero para comprar suficientes acciones de Cugelblitz para obtener su herencia Creo que necesitaba unos 20 millones de créditos Y si vendiera Darkdream a otro fabricante, probablemente podría conseguirlo Tal vez incluso más Nick miró a Winter desde atrás ¿Vendrá Darkdream pronto? Entonces, Nick recordó su interacción con Winter Varias veces, Winter había ocultado deliberadamente información a Nick para lograr algún tipo de objetivo Esto podría considerarse como manipularlo Winter también se mantuvo alejado de todos los empleados la mayor parte del tiempo ¿A Winter realmente le importaba Darkdream? Nick ya no estaba seguro El día anterior habría dicho que sí, pero ahora no lo sabía Unos segundos después, Winter se detuvo frente a una oficina Nick miró el cartel al lado de la puerta y respiró hondo Vernon Melfion, Director Senior Entonces, Winter llamó a la puerta Winter llamó a la puerta, pero ni siquiera esperó respuesta y entró de todos modos Nick respiró hondo y siguió a Winter Ah, Winter, me alegro de que estés aquí Nick escuchó la voz de un adulto relativamente joven, lo que lo sorprendió La voz sonaba como si viniera de alguien de entre veinte y treinta y cinco años ¿No era éste el padre de Winter? Un momento después, Nick vio a un hombre sentado ante un escritorio El hombre tenía cabello rubio y parecía tener veintitantos años A Nick no le atraían los hombres, pero incluso él podía decir que probablemente era el hombre más hermoso de la ciudad Tenía la piel perfectamente blanca y suave, y su cabello era espeso y voluminoso Casi parecía como si sus mechones de cabello no estuvieran pegados entre sí Sino que colgaran individualmente de su cabeza Parecía atlético, pero su constitución se inclinaba más hacia la resistencia y la velocidad que hacia la potencia bruta ¿Eso no es el padre de Winter, verdad? Nick pensó en shock Hola, papá, dijo Winter con neutralidad No parecía feliz ni triste Simplemente parecía muy indiferente y normal Espera, ¿entonces ese es en realidad el padre de Winter? Pensó Nick Un momento después, el señor Melfión se levantó y caminó alrededor de su escritorio Puso su mano sobre el hombro de Winter y miró a Nick con una sonrisa amistosa Tú debes ser Nick, ¿verdad? He oído mucho sobre ti Ah, sí, señor Melfión, señor, dijo Nick mientras hacía todo lo posible por recuperarse del shock El señor Melfión simplemente se rió No hay necesidad de ser tan formal y tenso Eres amigo de mi hijo Solo llámame Vernon Nick respiró hondo Su ansiedad se redujo, pero todavía estaba nervioso Aunque Vernon había dicho que Nick no necesitaba ser formal, aún así no quería cometer un error Gracias, Vernon, dijo Nick con una larga e incómoda pausa Vernon simplemente sonrió y extendió la mano para estrecharla Nick agarró la mano por reflejo y la estrelló La mano de Vernon era sorprendentemente firme, pero no estaba usando ningún poder Tan pronto como Nick tocó la mano, supo de inmediato que Vernon era mucho más poderoso que él Definitivamente es un Cepix Extractor y no uno débil Pensó Nick ¿Encontraste bien el camino hasta aquí? Preguntó Vernon Papá, estoy aquí todo el tiempo, dijo Wintor Vernon solo sonrió avergonzado Oh, vaya, lo siento Accidentalmente me metí en un lenguaje corporativo En cierto modo viene con una nueva persona en mi oficina Vernon le lanzó una rápida sonrisa a Nick Sorprendentemente, eso hizo que Nick se calmara un poco Por supuesto, sabía que Vernon era un humano como todos los demás, pero cuando uno se sentaba frente a un poder increíble, era difícil recordar ese hecho Efectivamente, Vernon era un tipo como cualquier otro Simplemente controlaba la fuerza más grande de Cepix Extractors en la ciudad, tenía suficiente dinero para comprar la ciudad exterior y podía destrozar a Nick con dos dedos Pero él era solo un hombre ¿Le mostraste los alrededores? Vernon le preguntó a Wintor Wintor asintió Le hablé de los pisos Deberías haberlo llevado al campo de entrenamiento Apuesto a que le hubiera encantado ver eso, dijo Vernon Luego se volvió hacia Nick ¿Estás interesado en ver el piso de entrenamiento para Newbies y Hons? Si quieres, también puedes quedarte un rato después de la reunión y familiarizarte con él En verdad, Nick estaba realmente interesado en la pista de entrenamiento ¿Cómo entrenó Cugel Blitz a sus poderosos reclutas? Gracias por la oferta, pero tengo que regresar pronto Tengo mucho trabajo esperándome en Darkdream, dijo Nick Por supuesto, olvidé que eres un jefe extractor de Cepix Lo entiendo En otro momento, ¿de acuerdo? Añadió Vernon Claro, respondió Nick asintiendo Después de trabajar para Darkdream durante casi dos años, Nick ya no era nuevo en el mundo empresarial y sabía que Vernon solo estaba siendo educado Si Nick realmente aceptara esa oferta, Vernon probablemente estaría un poco molesto pero le mostraría los alrededores de todos modos, solo para ser amable O simplemente le diría a Wintor que lo hiciera Por cierto, Nick, dijo Vernon, ¿has pensado en mudarte al centro de la ciudad? Oh, no, todavía no, dijo Nick Tampoco creo que quiera mudarme allí ¿Cómo es eso? ¿Te gusta el bullicio exterior? Vernon preguntó con una sonrisa Wintor no dijo nada y simplemente caminó hacia una especie de aparato que estaba encima de un pequeño armario Se trata más de que Darkdream está en las afueras de la ciudad, dijo Nick No me gusta estar demasiado lejos de mi lugar de trabajo y crecí en las afueras de la ciudad Wintor presionó un par de botones en el aparato C-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R El aparato hizo un fuerte chirrido y Nick miró con sorpresa el aparato que Wintor estaba usando ¿Por qué esa cosa era tan ruidosa? Esa es sólo la máquina de café, dijo Vernon con una sonrisa Es ruidoso, pero el café vale la pena Wintor, haz uno para Nick también Claro, dijo Wintor casualmente ¿Tú también quieres uno? Yo ya tenía el mío, dijo Vernon Wintor se limitó a sentir Al momento siguiente, Nick vio un líquido marrón saliendo de la máquina y entrando en una taza Esto te va a encantar, dijo Vernon con una sonrisa Nadie ha salido de mi oficina odiándome café Nick miró con confusión el líquido marrón que salía del aparato ¿Qué es el café? Vernon parecía un poco emocionado cuando Nick hizo esa pregunta Toda una vida sin café, reflexionó Vernon Vas a pensar que desperdiciaste toda tu vida después de beber esto Nick sólo parpadeó un par de veces, sin estar seguro de cómo responder El café es una bebida que se elabora filtrando agua a través de granos de café molidos y tostados Tiene un sabor fuerte y amargo, pero la cafeína que contiene te despierta y te devuelve el color y la emoción a una mañana triste y llena de trabajo Verás, la forma en que funciona esta máquina Nick siguió mirando a Vernon en silencio mientras seguía hablando y hablando sobre el café Sus efectos, cómo se producía, cómo funcionaba la máquina, etc Nick no esperaba estar escuchando una lección sobre alguna bebida cuando entró a la oficina de Vernon Papá, termina con esto, dijo Wintour mientras ponía una taza de café frente a Nick Nick miró con sorpresa, interés y un poco de asombro la taza de café que tenía delante Vernon había cantado sus alabanzas durante más de tres minutos y, según lo que dijo esto parecía ser tan mágico como Recovery Liquid Vernon parecía querer seguir hablando, pero simplemente respiró hondo Lo siento, me dejé llevar, dijo, con una sonrisa amistosa en su rostro Simplemente me gusta mi café No, no, fue interesante, dijo Nick rápidamente Nunca supe de los fríjoles y de que se podían convertir en líquidos Vernon frunció ligeramente el ceño Bueno, técnicamente no son fríjoles líquidos Nick parpadeó confundido ¿No dijiste que es jugo de frijol? No lo es, dijo Wintour desde un lado, interviniendo antes de que Vernon pudiera dedicarse a otro sermón sobre el café Es agua que se filtra a través de fríjoles triturados Es como si guardas agua en un recipiente muy, muy oxidado durante un tiempo y empieza a estar oxidado y asqueroso Excepto que esto es realmente bueno, añadió Wintour O ya entiendo Nick dijo al darse cuenta mientras miraba el café Cuando el agua salió del aparato, era marrón, pero cuando la miró en la taza, parecía de un negro intenso Cambiar de color fue bastante mágico ¿No crees que el azúcar y la leche serían mejores para su primera vez? Vernon le preguntó a Wintour Nick levantó la vista confundido ¿Qué era el azúcar y la leche? Wintour simplemente saludó con desdén a Vernon mientras ponía una especie de líquido blanco en su propio café Vernon simplemente levantó las cejas sorprendido y miró con interés a Nick Vio a Nick oliendo el café Esto es tan interesante Pensaron ambos No hay nada allí, ¿verdad? Preguntó Nick No, solo café, respondió Wintour Solo bébelo Sin embargo, Nick todavía estaba un poco aprensivo Después de mirar el agua negra, una imagen pasó por la mente de Nick Una imagen de algo que parecía casi idéntico Este café parecía el líquido de las alcantarillas Eso era igual de negro Termina con esto de una vez, pensó Nick Bueno, está bien, respondió Nick Luego, levantó la taza agarrándola por el fondo y tomó un gran trago Nick fue inmediatamente asaltado por un sabor amargo, pero no le importó mucho Los insectos y las larvas de mosquitos tenían un sabor similar El sabor amargo le recordó a Nick el Drex, y aún mejor, lo más probable es que no fuera insalubre ni venenoso De lo contrario, Vernon y Wintour probablemente no lo beberían Los ojos de Vernon se abrieron ligeramente con interés cuando vio que el rostro de Nick no se arrugó debido a la amargura Nick tomó otro trago y lo chapoteó en la boca Efectivamente, era sólo agua Agua amarga y negra Luego, se limitó a mirar con interés el café que quedaba en su taza Fue un sabor interesante No se oponía a ello ¿Qué opinas? Preguntó Vernon, casi nervioso Es, bueno, dijo Nick, mirando a Vernon Me gusta Vernon sonrió alegremente cuando escuchó eso, y fue como si su confianza explotara ¿Ves? Te dije que es genial Nick asintió Wintour, rápido, quiero ver qué piensas si le agregamos un poco de leche y azúcar Vernon dijo con cierta emoción Wintour simplemente, sin decir palabra, agarró la taza de Nick y añadió un poco de leche y azúcar Después de investigar un poco, Nick decidió beber eso también Pero esta vez, se quedó atónito y en silencio Tan dulce Mierda Mierda ¿Qué carajo fue esto? ¿Cómo fue esto tan jodidamente bueno? Fue como si el cuerpo de Nick gritara al probar el azúcar Inmediatamente, Nick sintió la necesidad de consumirlo todo y obtener aún más Nick inmediatamente lo bebió y miró a Vernon con los ojos muy abiertos Esto es increíble Él dijo Vernon sonrió emocionado y orgulloso Sabía que su café era increíble Nadie salía nunca de su oficina sin que le gustara el café Te prepararé otra taza, dijo Vernon mientras se levantaba de su silla para caminar hacia la máquina de café Si por favor gracias Dijo Nick Durante los siguientes 10 minutos, Nick y Vernon siguieron hablando de café mientras Wintour se quedó en silencio a un lado, revisando un par de papeles que Vernon tenía tirados en su oficina ¿Conseguiste un nuevo fanático? Wintour preguntó de repente sin levantar la vista del periódico Vernon sonrió y miró a Wintour Ah, ¿te diste cuenta? Wintour asintió Gran aumento en Cepic sin un cambio importante entre los equipos Supongo que uno de los ancianos se convirtió en fanático Vernon se limitó a mirar con orgullo a Wintour Si, él, oh, lo siento, olvídalo, dijo Vernon mientras se giraba para mirar a Nick Parecía que Vernon quería hablar sobre el espectro, pero se controló cuando recordó que Nick también estaba allí Continuaron hablando durante 5 minutos más Oh, claro, recuerdo que estábamos hablando de que te mudarías al centro de la ciudad antes, dijo Vernon No planeo mudarme allí, respondió Nick casualmente A estas alturas, estaba completamente relajado y simplemente conversaba casualmente con Vernon ¿Por qué no? Preguntó Vernon Porque Darkdream está en las afueras de la ciudad, dijo Nick Sí, claro, pero estoy hablando de después de eso, dijo Vernon Nick frunció el ceño No estoy seguro de lo que quieres decir Vernon levantó una ceja Quiero decir, Wintour va a vender Darkdream a Cugel Blitz Y todos ustedes serán incorporados al programa de capacitación para nuevos empleados Sería un poco extraño que vivieras en las afueras de la ciudad mientras trabajas para Cugel Blitz, dijo Vernon casualmente Nick respiró hondo Efectivamente, sus sospechas se habían confirmado Wintour iba a vender Darkdream a Cugel Blitz ¿No le dijiste? Vernon le preguntó a Wintour después de notar la reacción de Nick Wintour tomó un sorbo de café con indiferencia Luego, dejó su café y miró a Nick Nick miró el escritorio frente a él con el ceño fruncido mientras Wintour miraba a Nick Entonces, Wintour se volvió hacia Vernon ¿Cuándo te lo dije? Preguntó Wintour Las cejas de Vernon se alzaron en confusión Eh, no lo hiciste Entonces, ¿por qué crees que voy a vender Darkdream a Cugel Blitz? Preguntó Wintour casualmente Vernon estaba desconcertado y su expresión parecía como si acabara de escuchar algo más extraño ¿Por qué no lo harías? De todos modos, todo esto se trata de la herencia, dijo Vernon Solía serlo, dijo Wintour Entonces, ¿ya no lo es? Preguntó Vernon Wintour asintió Nick casi sintió que no podía creer lo que estaba escuchando y algo de esperanza apareció en su corazón ¿Qué se supone que debo hacer con el 0,05% de Cugel Blitz? Preguntó Wintour Sentarme sobre mi trasero y simplemente observar a otras personas hacer el trabajo por mí Vernon se rió un poco ¿Eso es lo que todo el mundo quiere, no? Entonces, ¿por qué estás en esta oficina? Preguntó Wintour ¿Realmente necesitas estar aquí? Vernon frunció el ceño Un montón de argumentos pasaron por su cabeza Necesito vigilar mi inversión Necesito asegurarme de que todo funcione Es mi deber supervisar todo esto Sin embargo, Vernon era un hombre de negocios poderoso y con mucha experiencia Todos estos argumentos eran falsos Podría delegar fácilmente todas sus funciones en los directores de área y en los directores ejecutivos Y la empresa no sufriría ni un ápice ¿Quieres hacer algo? Eso se puede arreglar Tenerte en la planificación comercial nos ayudaría mucho, dijo Vernon Wintour simplemente se rió entre dientes ¿Estaría usted orgulloso de la riqueza que heredó? ¿Riqueza y poder en cuya creación no participó? Nuestras posiciones son diferentes, dijo Vernon con voz neutral No se pueden discutir cuestiones de gustos con personas con pasados muy diferentes No lo soy, dijo Wintour ¿Qué hay que discutir cuando tenemos el mismo gusto en esto? ¿Estás diciendo que no estás contento con la herencia? Vernon preguntó con una ceja levantada Feliz o infeliz no es relevante, dijo Wintour Tener o no tener no es importante Vernon permaneció en silencio mientras miraba a Wintour con interés y escepticismo Al principio solo hice esto por la herencia, dijo Wintour, pero las cosas han cambiado Vernon se limitó a escuchar Cuando vi a Darkdream tomar forma y hacerse más grande, me sentí muy realizado Esta pequeña cosa que creé con Nick se estaba haciendo más grande y más poderosa Tenía más cosas que hacer y podía sentir que mis decisiones y acciones tenían un gran impacto en la vida de los demás Principalmente en mis empleados Nunca antes había sentido algo así y no creo que quiera renunciar a esto Entonces, Wintour sonrió Al menos no hasta que tenga un nivel similar de poder y responsabilidad en otro lugar Wintour tomó su propia taza y también tomó la taza de Nick antes de caminar hacia la máquina de café Ahora, si obtuviera un asiento en la junta directiva, las cosas serían diferentes, dijo Wintour con una sonrisa atortuosa Un asiento en la junta directiva, repitió Vernon con un tono plano Wintour dejó las tazas sucias al lado de la máquina de café y regresó a su lugar anterior ¿Hablas en serio? Preguntó Vernon Lo soy, respondió Wintour ¿Esto no es algún tipo de truco para ganar mi simpatía o algo así? Preguntó Vernon ¿Me parezco a Ardum? Preguntó Wintour Lo haces ¿Sois hermanos? Dijo Vernon La sonrisa de Wintour desapareció mientras miraba a su padre sin diversión Sí, sí, sólo una broma, dijo Vernon con una pequeña risa Wintour puso los ojos en blanco Sí, lo digo en serio, dijo Wintour No estoy interesado en la herencia Al menos no mientras tú y mamá sigan vivos Vernon se reclinó en su silla mientras se frotaba la barbilla mientras pensaba Entonces, ¿quieres ganar tu dinero? Dijo Vernon Porque ambos sabemos que con un 0,05% no conseguirás un puesto en la junta directiva Hay que tener al menos el 5% del capital social de la empresa Para comprar eso, necesitarías intercambiar alrededor del 50% de algo del tamaño de Ghostislap Esa es una riqueza que incluso yo respeto, dijo Vernon Lo sé, dijo Wintour casualmente Vernon se limitó a mirar a Wintour durante un rato Mientras lo hacía, recordó su propio pasado Vernon había sido contratado como extractor Cepix en una empresa que ya no existía En un momento, perdió su trabajo después de cometer un error mientras trabajaba con un espectro Algún tiempo después, un fabricante mucho más pequeño lo descubrió y se unió como su jefe de extracción Cepix Muchos años después, le dio el trabajo a otra persona porque notó que tenía mucho más talento en el aspecto comercial Por supuesto, ese fabricante era Cugel Blitz Cuando Vernon se unió a Cugel Blitz, Cugel Blitz apenas valía tanto como sol hace hoy Vernon a menudo recordaba su vida con cariño Estaba feliz donde estaba hoy, pero también extrañaba un poco los días de rápido progreso Había estado tan lleno de energía en aquel entonces Vernon miró su máquina de café Hoy en día, la parte más emocionante de su día era tomar café Él solo suspiró ¿Estás seguro acerca de esto? Preguntó Vernon, mirando a Wintour Wintour asintió Pensé mucho en esto Vernon suspiró de nuevo Te hice trabajar muy duro por la herencia Y ahora que finalmente puedo dártela, ya ni siquiera la quieres, murmuró Vernon Dáselo a Samar, dijo Wintour Ella ya es básicamente tu asistente Ella es una extractora, no una mujer de negocios, dijo Vernon Aún mejor, respondió Wintour Al menos ella tiene el poder de respaldar su riqueza Vernon soltó una risa rápida antes de suspirar de nuevo Después de eso, miró a Nick Bueno, parece que ya no necesitas mudarte al centro de la ciudad Dijo con una sonrisa amarga Y estaba muy emocionado de tener a alguien que compartiera mi pasión por el café Nick no respondió de inmediato a Vernon y solo miró a Wintour En ese momento, Nick no estaba seguro de cómo sentirse Por un lado, estaba muy feliz de que Wintour no vendiera Darkdream Pero por otro lado, Nick se sentía culpable Sintió que había traicionado un poco a Wintour Aunque, en realidad no se podría llamar una traición Después de todo, Wintour había dejado claro que solo había creado Darkdream para su herencia Anteriormente, cuando Nick se enteró de que se uniría a Cugelblitz y entraría en su programa de entrenamiento Se sintió mal Claro, Cugelblitz era asombroso y poderoso Pero Nick definitivamente perdería su puesto como jefe Cepix Extractor Ni siquiera llegaría a ser gerente de área o líder de equipo Ni siquiera sería un Cepix Extractor normal Simplemente se convertiría en aprendiz De jefe Cepix Extractor a aprendiz Sería una caída brutal de estatus Aún más, lo más probable es que Nick no tuviera los recursos para trabajar plenamente en sus poderes ¿Cugelblitz habría atrapado la niebla solo para él? No, definitivamente no Tampoco le habrían dado a Nick dos entrenadores personales como Manela o Reynold Sus armas tampoco habrían sido tan buenas Claro, el camino de Nick hacia el tercer nivel sería sin problemas Ya que todos en Cugelblitz alcanzaron ese nivel Pero entonces, simplemente se convertiría en un empleado normal Es más, Nick tendría que revelar su habilidad al nivel superior de Cugelblitz Y no estaba seguro si estaban dispuestos a esforzarse en investigar su poder para darle una buena evolución Incluso podrían decidir convertir a Nick en un espía Claro, las habilidades de Nick eran bastante buenas para un espía Pero no quería serlo Metafóricamente hablando, la personalidad de Nick era como la luz Pero sus habilidades eran como la oscuridad No estaría contento con ser un espía o un asesino o lo que sea Y ahora, no necesitaría serlo Nick disfrutó trabajando con sus colegas y mejorando Darkdream Nick no pudo evitar que una pequeña y pacífica sonrisa se formara en su rostro mientras miraba la mesa Aunque Vernon no conocía a Nick desde hacía mucho tiempo Tenía suficiente experiencia para saber en qué estaba pensando Nick Wintor es un buen jefe, le dijo Vernon a Nick Nick simplemente asintió Wintor no mostró ninguna reacción Al momento siguiente, Vernon miró una pequeña cosa que llevaba en la muñeca Es un poco pronto, pero creo que ya podemos empezar a ir a la sala de reuniones, dijo mientras se levantaba lentamente Wintor también se levantó y volvió a apilar ordenadamente las hojas de papel esparcidas Nick asintió y siguió a Vernon hasta la puerta ¿Vas a representar a Cugel Blitz hoy? Preguntó Nick Sí, me ofrecí como voluntario, dijo Vernon riendo Quiero ver a Wintor en acción ¿Qué hay para ver? Wintor preguntó con aburrimiento Darkdream no es realmente parte de nada de esto Ni siquiera le damos a la ciudad ningún extractor Ustedes dos son parte de la reunión y eso es todo lo que cuenta, dijo Vernon De repente, Vernon dejó de moverse y abrió una puerta al azar Ya vamos a la sala de reuniones, habló en la sala Me reuniré contigo más tarde Nick escuchó la suave voz de una joven que salía de la habitación Claro, dijo Vernon antes de cerrar la puerta y continuar caminando Nick sabía que cada fabricante de Cepix estaba representado por el jefe Cepix Extractor y un propietario en la reunión Y dado que Vernon participaba como propietario Significaba que la voz probablemente había pertenecido al jefe Cepix Extractor de Cugelblitz Parecía bastante joven, pensó Nick Vernon también parece bastante joven, a pesar de que tiene varios hijos adultos ¿Tiene realmente un efecto tan fuerte la mayor longevidad de Cepix? Cuanto más poderoso se volviera uno, más tiempo podría vivir Sin embargo, ese efecto solo se hizo evidente después de que uno se convirtió en experto Los efectos del aumento de la longevidad no fueron muy fuertes para los extractores de nivel 3 o más débiles Nick había oído que un experto todavía estaría en condiciones de luchar cuando ya tuviera más de 100 años Lo cual era una locura La mayoría de las personas en Rex murieron cuando tenían treinta y tantos años Y solo muy pocas personas lograron llegar a los 50 El hecho de que Vernon pareciera tan joven y definitivamente tuviera más de 60 años No significaba que era, al menos, un experto Sin embargo, incluso el jefe Cepix Extractor sonaba tan joven ¿Cuánto tiempo tomó convertirse en un héroe, un Cepix Extractor de nivel 6? Nick ya había necesitado dos años para convertirse en John Y convertirse en veterano llevaría aún más tiempo ¿Cuánto tiempo le tomaría a Nick convertirse en veterano? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Qué tal convertirse en un experto? ¿Veinte años? ¿Especialista? ¿Treinta años? ¿Cuarenta años? ¿Un héroe? El extractor Cepix debía tener al menos 100 años Y, sin embargo, sonaba muy joven Nick miró a Vernon, que caminaba delante de él Vernon parecía tener entre 20 y 30 años Era muy extraño aceptar el hecho de que estos ancianos parecieran jóvenes Después de caminar un poco, los tres entraron a una sala de reuniones Era grande Había una mesa enorme y larga en el medio de la habitación Y probablemente había espacio para más de 100 personas en esa mesa Es más, Nick no tenía idea de qué estaba hecha la mesa ¿Parecía mucho y más suave? Nick no estaba seguro de qué palabra usar Todavía estaba duro, pero se sentía un poco suave y cálido Nadie está aquí todavía, tal como se esperaba Dijo Vernon mientras caminaba hacia el final de la mesa Sin embargo, antes de llegar al final Agarró una de las sillas y se sentó Sorprendentemente, como representante del Cugel Blitz No se sentó a la cabecera de la mesa Sin embargo, se sentó cerca de la esquina En la cabecera de la mesa cabían más de 5 personas Pero esencialmente, Vernon se sentó al lado de la cabecera Sus lugares están allí, dijo Vernon, señalando en diagonal hacia el otro extremo de la mesa Wintor se acercó sin decir palabra y tomó asiento cerca del final de la mesa Luego, le hizo un gesto a Nick para que tomara asiento a su lado Que estaba directamente al lado de la parte inferior de la mesa Lo siento, pero es política durante la reunión anual Dijo Vernon con un poco de vergüenza Lo sé, dijo Wintor Naturalmente, Nick sabía lo que eso significaba Las personas fueron organizadas en función del prestigio y poder de su empresa Como propietario, Wintor se sentó frente a Nick Lo mismo ocurriría con Cugel Blitz Vernon estaría sentado frente al jefe Cepix Extractor Como fabricante más poderoso, Cugel Blitz ocuparía el asiento más alto Mientras que Darkdream ocuparía el más bajo Sin embargo, sorprendentemente, la cabecera y la base de la mesa estaban vacías ¿Quién se sentaría ahí? Los tres continuaron hablando por un rato más Pero fue un poco más incómodo ya que Vernon estaba esencialmente al otro lado de la habitación Por cierto, Nick, dijo Vernon No te sorprendas cuando actúe como un imbécil arrogante en la reunión Tengo que hacerlo ya que, oficialmente, Cugel Blitz no puede actuar como si estuviera al mismo nivel que cualquier otro fabricante Entiendo, dijo Nick Gracias por advertirme Nick entendió que, oficialmente, Cugel Blitz no podía actuar como un amigo con un fabricante como Darkdream Nick miró el gran reloj que colgaba de la pared dentro de la habitación Faltan unos 20 minutos más para la reunión, pensó En ese momento, la puerta se abrió y Nick miró hacia arriba Estaba muy emocionado de conocer a todas las personas poderosas del mundo Después de que se abrió la puerta, Nick vio a una joven y hermosa mujer sonriente con cabello rubio Parecía tener poco más de 20 años y, al igual que Vernon, su piel y cabello eran perfectos Tan pronto como ella entró, Nick sintió que su corazón se detenía y la luz de la habitación se centró en ella Sintió que ella era la fuente de toda la luz de la habitación con su hermosa sonrisa Nick nunca había visto a nadie tan hermosa y quedó completamente atónito Cuando entró, le lanzó un gesto rápido y cortés a Nick Y Nick simplemente respondió del mismo modo, pero su gesto fue incómodo Hola, Aria, dijo Wintour con indiferencia Hola, Wintour, respondió con voz maternal mientras caminaba hacia Vernon Luego, se sentó junto a Vernon Entonces, ella es la jefa Cepix Extractor de Cugel Blitz Pensó Nick mientras respiraba profundamente ¿Cómo le fue? Vernon preguntó casualmente Aria solo suspiró Como siempre dice el Corán, la perra vuelve a ser una perra, dijo Vernon se rió a carcajadas Me alegro mucho de haberte entregado ese trabajo No es del todo malo, dijo Aria con una sonrisa También puede ser muy divertido ¿Bien? Preguntó mientras de repente se volvía hacia Nick Nick sintió que su corazón se aceleraba tan pronto como Aria se dirigió a él ¿Eh, sí, supongo? Nick respondió ¿Hay algún espectro con el que tengas problemas? Preguntó Aria Naturalmente no tienes que decirme ningún detalle ya que es confidencial Nick pensó en los espectros que tenían Bueno, no hay razón para mantener la niebla en secreto ya que todos la conocen, dijo Nick Wintor no intervino Todos sabían que Dark Rehan tenía la niebla Los espectros de la fuerza siempre son problemáticos, dijo Aria ¿Cuál es el problema con la niebla? Tienes que ser más fuerte que él para escapar de sus garras Y tienes que estar en su dominio para trabajar con él, explicó Nick Ese es un problema con la mayoría de los espectros de la fuerza, explicó Aria Los espectros de la fuerza no son muy inteligentes y básicamente usan todo su poder siempre que pueden O mantienen a alguien inmovilizado o comienzan a atacarlo con toda su fuerza De cualquier manera, los espectros de la fuerza casi siempre necesitan extractores muy poderosos Pero según lo que acabo de escuchar, en realidad tienes suerte con la niebla Puedes simplemente enviar un extractor y luego enviar un extractor fuerte para sacarlos cuando llegue el momento Al menos no tienen que hacerlo Resistir el asalto de la niebla, dijo Aria Nick asintió Sí, lamentablemente, siempre soy yo, ya que soy el único lo suficientemente fuerte para eso Los ojos de Aria se abrieron un poco Luego, ella se reclinó Bien, olvidé que ustedes son así de nuevos, dijo Un espectro que necesita que el jefe Cepix Extractor se active personalmente Solo tengo que involucrarme muy raramente, y solo hay dos espectros que harían eso Afortunadamente, solo la perra requiere que vaya con ella con frecuencia, pero tampoco es tan frecuente, dijo Aria con una sonrisa A estas alturas, Nick se interesó mucho en la perra de la que estaban hablando Esa cosa parecía ser un gran problema Tu nombre es Nick, ¿verdad? Preguntó Aria Oh, sí, dijo Nick Encantado de conocerte Soy Aria, dijo con una sonrisa desde el otro lado de la habitación Estoy un poco lejos para un apretón de manos Espero que no te importe No, no, está bien Nick respondió Durante un tiempo, Aria habló con Nick y Wintour sobre cosas al azar Era casi como una tía interesada en los pequeños proyectos de sus sobrinos Unos minutos más tarde, la puerta se abrió de nuevo y todos miraron Nick vio a tres hombres entrar en la habitación Uno de ellos era mayor y estaba pulcramente vestido Uno de ellos era de mediana edad y vestía de manera informal El último Oye, conozco a ese tipo Pensó Nick Nick recordó a este tipo y su séquito caminando por Dead Rex cada dos semanas hace varios años El tipo tenía cabello castaño y vestía un bonito traje Y cada dos semanas se subía a un podio en Dead Rex y hablaba sobre cómo iba a mejorar las vidas de las personas que vivían allí Haría que ninguno de ellos tuviera que pasar hambre nunca más, y así sucesivamente Sin embargo, nunca pasó nada Siguió hablando y hablando, pero en realidad no pasó nada Claro, a veces donaba algo de comida, pero era sólo una vez cada dos semanas y menos de 5 kilos para todos los Drex Nick también recordó que el tipo siempre pedía a la gente que votara por él en algún tipo de elección Pero Nick nunca le había prestado atención Había estado demasiado ocupado sobreviviendo, como el 90% de los Escoria Tan pronto como los tres entraron, se inclinaron cortésmente ante Nick, Winter, Vernon y Aria antes de tomar asiento, al final de la tabla Nick miró a su lado Ahora estaba sentado directamente al lado de ellos tres Dos de ellos notaron que Nick estaba mirando y simplemente le devolvieron la sonrisa cortésmente Nick parpadeó un par de veces y le susurró al oído a Winter ¿Quiénes son esos? Pregunto Representantes de la gente común, respondió Winter Tenemos un tipo que representa a la gente común de la capa media, un tipo que representa a la capa inferior y un tipo que representa a la ciudad exterior Se agregaron a la reunión hace varios años para que la gente común tenga la oportunidad de dar a conocer sus opiniones Nick los miró a los tres con sorpresa ¿La gente común tenía representación? ¿Eso estuvo bien, verdad? Por supuesto, no tienen ningún poder, dijo Winter Nick se desinfló bastante rápido Cualquiera de ellos que interviene en la reunión sin que se lo pidan es reemplazado por el siguiente Su trabajo es estar aquí, observar y mantener en secreto el contenido real de la reunión Nick solo pudo suspirar Y aquí estaba él, esperando que no todo fuera pesimismo ¡Qué equivocado había estado! Sorprendentemente, Aria, Vernon y Winter continuaron hablando como si las tres personas al final de la mesa no estuvieran allí Era como si fueran solo aire Pero eso no fue todo Dos de las personas sacaron una especie de objeto cuadrado con muchas hojas pequeñas de papel y comenzaron a leer Nick había visto carpetas con hojas de papel en la oficina de Winter Pero estos cuadrados parecían ser un poco diferentes Las hojas de papel no parecían extraíbles y todas estaban cubiertas de escritura Entonces, Nick recordó algo que había oído una vez ¿Era esto un libro? Nunca había visto un libro Nick se limitó a mirar con asombro el libro que uno de ellos estaba leyendo Haciendo que el lector se sintiera bastante incómodo Es un libro, dijo Winter después de notar el interés de Nick Tiene palabras Lo sé, respondió Nick con un poco de molestia Al otro lado de la habitación, Aria se reía entre dientes y Vernon miraba a Nick con interés Alguien que no sabía lo que era un libro, esto fue tan interesante y único Los tres representantes sacaron algunas cosas en las que ocuparse Parecía como si ni siquiera pretendieran prestar atención o tomar esto en serio Entonces, la puerta se abrió de nuevo y entraron dos personas Los dos vestían uniformes grises con el emblema de una habitación en expansión en el pecho Nick los reconoció inmediatamente por su color y el emblema Los espartanos Los espartans eran una nueva compañía de tres veteranos que abandonaron sus antiguos fabricantes para crear uno nuevo Nick había oído hablar de ellos hace dos años y, en aquel entonces, aún no tenían un espectro de nivel 3 Se preguntó si ya habrían logrado capturar uno Ambos espartans parecían bastante similares Ambos parecían tener entre 30 y 40 años y parecían bastante serios Uno de ellos tenía el pelo gris y el otro tenía el pelo negro En cierto modo, parecían un poco hermanos Los dos miraron a Vernon y Aria, saludando respetuosamente Aria y Vernon sólo asintieron brevemente sin ninguna sonrisa Y Aria, sin decir palabra, señaló dos sillas cerca del final de la mesa Pero en comparación con la última reunión, no estaban directamente al final de la tabla Había un par de asientos vacíos entre ellos y el final Wintor se puso de pie con una sonrisa educada y cuando Nick vio eso, copió el comportamiento de Wintor Encantado de conocerte Somos Darkdream y esta vez ocuparemos el lugar más bajo de la reunión, dijo Wintor con una sonrisa El espartano de cabello negro alzó una ceja Luego, extendió su mano sobre la mesa para darle un apretón de manos Wintor tuvo que inclinarse bastante sobre la mesa, haciendo que su posición fuera incómoda Mientras que el espartan mantuvo la espalda recta Esta posición fue un poco humillante para Wintor Entonces, el otro espartan le ofreció la mano a Nick de la misma manera Nick ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando y no le gustó ni un poco Sin embargo, Nick tuvo que ser respetuoso y aceptar la mano Pero tampoco quería hacer todo lo posible por ellos, casi literalmente Entonces Nick se sentó encima de la mesa, se deslizó hacia adelante y le estrechó la mano con la espalda Tos, tos, uc, crk Vernon sonaba como si acabara de inhalar una taza de café con los pulmones y Aria miró a Nick con sorpresa Wintor vio lo que Nick estaba haciendo y su cara se puso un poco roja Pero luego, disimuladamente apretó los dientes Y se sentó en la mesa de la misma manera que Nick Ahora, los cuatro podían darse la mano con la espalda recta Los dos espartans miraron a Wintor y Nick con expresiones confusas Parecían estar decidiendo si las acciones de Wintor y Nick eran inteligentes o insultantes Al final, sus expresiones serias regresaron y el apretón de manos terminó naturalmente En el otro extremo de la mesa, Vernon se rascó la cara con la mano, cubriéndose la mayor parte Sin embargo, detrás de su mano había una sonrisa divertida Aria hizo todo lo posible por controlar la risa Ella encontró esto bastante divertido John K. Weater, director ejecutivo, dijo el hombre de pelo gris ¿John? Pensó Nick Entonces, ¿no era Juan el Juan cuando era Juan? ¿Es por eso que está tan enojado todo el tiempo? Efectivamente, todos tenían antecedentes de traumas pasados Cayun Sondur, jefe extractor de Cepix, dijo el de cabello negro Wintor Melfion, director ejecutivo Nick y Nick, jefe extractor Cepix Los dos miraron a Nick sorprendidos Nick Nick John Weater sintió un ligero sentimiento de compañerismo con Nick Nick Casi haciéndolo sentir mal por pedirle a Nick que asumiera una posición tan humillante Mientras tanto, Vernon se acercó a Aria y le susurró al oído Esto va a ser divertido Aria asintió con una sonrisa John y Cayun tomaron asiento en la mesa, y luego Y silencio Ya nadie hablaba Nick también notó que Aria y Vernon parecían diferentes a antes Parecían mucho más serios y difíciles de hablar Un minuto después, la puerta se abrió de nuevo y entraron dos personas Era una señora un poco mayor con cabello gris y una mujer más joven con cabello rubio La mujer más joven se parecía un poco a Aria, pero faltaba cierto tipo de pureza Los dos vestían uniformes amarillos con el símbolo de una vela Obviamente eran de Solace Solace tenía varios veteranos e incluso un experto, pero aún no poseían un elder espectre Lo que les dificultaba seguir creciendo Los dos de Solace estrecharon la mano de los dos de los Spartans y luego se concentraron en Nick y Winter La mujer mayor sonrió alegremente mientras se inclinaba sobre el escritorio para encontrarse con Winter en el medio ¡Qué bueno verte finalmente aquí, Winter! Ella dijo Winter también sonrió y se reunió con ella en el medio para darle un apretón de manos ¡Qué bueno estar aquí, Ramona! El jefe Cepix Extractor le ofreció a Nick un apretón de manos en la misma posición, encontrándose con él en el medio Nick aceptó felizmente Era Marion, jefa extractora de Cepix, encantado de conocerte, dijo con una leve sonrisa Nick Nick, jefe extractor de Cepix, encantado de conocerte, respondió Nick Winter quería mirar a Nick, pero apartar la mirada ahora sería una falta de respeto ¿Realmente tiene la intención de presentarse así? ¿Por qué? Pensó Winter Mientras tanto, Nick simplemente sonrió torpemente Es extraño cuando todo el mundo tiene un nombre y apellido Si solo digo mi nombre, podrían pensar que estoy tratando de acortar la distancia, pero no tengo apellido Me puse Nick como mi nombre de pila También podría darme un apellido Lo único que lamento es no haber encontrado uno mejor, pero ya comencé con Nick Nick y ahora tengo que caminar hasta el final De ahora en adelante, soy Nick Nick, el jefe Cepix Extractor de Darkdream Las dos personas de Solace, Ramona y Hera, volvieron a sentarse y hablaron un poco entre ellas ¿Usted la conoce? Nick le susurró a Winter Ellos son los que nos suministran los arclips y las luces artificiales para las unidades de contención baratas Respondió Winter sin mirarlo Me he encontrado con Ramona un par de veces Si no la conociera, no obtendríamos nuestra luz a tan bajo precio Nick asintió Sabía que Winter siempre estaba ocupado, pero nunca supo realmente lo que estaba haciendo Sin embargo, cada vez que Nick veía los resultados del trabajo de Winter, se sorprendía Winter estaba ganando tanto dinero con Darkdream sin siquiera producir Cepix Gracias a él, las luces eran mucho más baratas Gracias a él, el Cepix que vendían se vendía a un precio más alto Estaba consiguiendo las unidades de contención a bajo precio Además de eso, Winter parecía conocer a mucha gente importante y tenía una buena relación con ellos Por último, el apellido de Winter estaba protegiendo a Darkdream de ser atacado por varios fabricantes Darkdream había requerido que Winter sobreviviera al principio Y ese hecho no había cambiado Si Winter dejara Darkdream, lo más probable es que Darkdream quebrara dentro de un año La sala se fue llenando poco a poco En ese momento había once personas en la sala de reuniones Sin embargo, la habitación se había vuelto aún más silenciosa que cuando solo había tres Salvo algún que otro saludo, ninguna empresa habló con otra A lo sumo, las dos personas de una empresa se susurraban en voz baja Por cierto, ¿hablas en serio? Preguntó Winter ¿Con qué? Nick preguntó de nuevo Con lo de Nick Nick, dijo Winter Nick se rascó la nuca Bueno, sí Noté que todos se presentaban con un nombre y apellido, y yo no tengo apellido Me sentí incómodo al presentarme solo con mi nombre ¿Qué pasa si uno de ellos piensa que estoy tratando de descubrirlo? Winter parpadeó un par de veces confundido Está bien, ¿pero por qué Nick Nick? Preguntó Winter Nick sonrió impotente Tuve que pensar en un apellido en el acto, y luego recordé que accidentalmente me presenté con mi nombre dos veces cuando hablaba con los Spartans Si de repente usara otro apellido, ¿no pensarían que les hice una broma? Eso podría ser problemático para Darkdream Entonces, simplemente seguí adelante Pero no es tan malo También me puse mi nombre de pila Winter miró a Nick con una expresión complicada ¿Te diste tu propio nombre? ¿No te lo dije? Preguntó Nick No estoy seguro, respondió Winter No me parece Nick se rascó la barbilla antes de encogerse de hombros Bueno, cuando tenía 10 años y perdí la memoria, comencé a vivir en la calle y entré en contacto con otros Trabajé con un par de ellos y querían saber mi nombre, y simplemente les dije que no tenía uno Después de eso, comenzaron a llamarme el sin nombre en broma, y les dije que me estaba dando vergüenza Ya que todos seguían llamándose por sus apodos en lugar de por sus nombres completos Entonces comenzaron a llamarme literalmente apodo, dijo Nick Winter miró a Nick Podía decir hacia dónde iba esto Pero el apodo era tan largo que al final lo acortaron a Nick y, al final, comencé a presentarme ante los demás como Nick Entonces, sí Por eso soy Nick Nick se rascó la nuca O Nick Nick ahora, supongo Winter simplemente respiró hondo Pasaron un par de segundos de silencio Recibiré un formulario de la ciudad para un cambio de nombre Hasta ahora, simplemente mantuve el campo para su apellido vacío, dijo Winter Nick asintió avergonzado Tampoco era el mayor fanático de lo nuevo de Nick Nick Pero ya se había comprometido Un minuto después, las puertas se abrieron de nuevo y entraron dos personas más Esos dos vestían uniformes plateados y el símbolo en su pecho era el de una pelota con un rasguño Eran de Géminis Sorprendentemente, los dos que entraron lucían casi idénticos, excepto por algunas ligeras diferencias en sus peinados Ambos tenían el pelo largo y plateado y ambos parecían tener poco más de treinta años Obviamente eran gemelos idénticos Los dos saludaron a las otras compañías antes de centrarse en Nick y Winter Mindy Wunder, directora ejecutiva de Gemini, les dijo uno de ellos Cindy Wunder, C de Gemini, dijo el otro Wunder se levantó y Nick hizo lo mismo poco después Wunder Melfion, director ejecutivo de Ardream, dijo respetuosamente Nick Nick, C de Ardream, dijo Nick Los dos de Gemini no se dieron un apretón de manos y solo los miraron a los dos con un poco de confusión y disgusto Parecían un poco ofendidos de que Nick y Wintor estuvieran aquí Al final, los dos de Gemini simplemente se acercaron a sus asientos y se sentaron en silencio Wunder y Nick volvieron a sentarse Wintor no parecía diferente de antes, pero Nick frunció el ceño Se sintió un poco irrespetado Pero al final, solo pudo suspirar Esos dos deberían ser expertos En realidad, no necesitan ofrecer un apretón de manos Su poder está a mundos de distancia del nuestro Entonces, Nick miró a Wintor O, más concretamente, el mío Wintor todavía tiene su familia No En ese momento, una expresión de preocupación apareció en el rostro de Nick Familia.apóstrofo Tengo uno Tuve uno Quiero decir, debo haber tenido uno Pero probablemente murieron cuando accidentalmente entramos en contacto con el Nui Al menos, eso es lo que Albert piensa de lo que pasó Nick suspiró Ya no importa Finalmente, la puerta de la sala de reuniones se abrió y Nick vio entrar a otras dos personas Según el emblema y el color de los uniformes, eran del laboratorio de Ghosty Sorprendentemente, cuando uno de los dos vio a Nick, sus ojos se iluminaron al reconocerlo Dos hombres entraron a la habitación Uno de ellos parecía bastante mayor y tenía el pelo blanco El otro parecía de mediana edad y tenía el pelo negro que parecía volverse gris en diferentes puntos Nick estaba un poco sorprendido ya que esas dos parecían ser las personas más mayores que entraron a la habitación Pero al menos uno de ellos tenía que ser una especialista Esto significaba que al menos uno de ellos podría vivir más de 100 años sin envejecer visiblemente Entonces, ¿alguno de ellos era muy viejo? Lo más probable era que fueran incluso mayores que Vernon En ese momento, Nick recordó que Wintor le había dicho que Ghostys Lab era el fabricante de Cepix más antiguo que todavía estaba en el negocio Al parecer, ya existía en el negocio antes de que se fundara Cugel Blitz Todos los demás fabricantes habían desaparecido O bien habían sido absorbidos por uno de los demás o los habían vendido y rebautizado Dos de ellos incluso fueron destruidos por sus propios espectros que irrumpieron y causaron estragos Las dos personas saludaron a todos en la sala e incluso hablaron bastante con Vernon y Aria Como el tercer fabricante de Cepix más poderoso de la ciudad y el numéricamente más grande Ghostys Lab definitivamente tenía el estatus para hablar casualmente con Cugel Blitz Después de saludar a todos los demás extractores, los dos se volvieron hacia Wintor y Nick Sorprendentemente, los dos rodearon la mesa para ofrecer un apretón de manos Wintor aceptó respetuosamente el apretón de manos Herman Richard, director ejecutivo de Ghostys Lab, dijo el hombre mayor George Meander, cede el laboratorio de Ghosty La gente generalmente se refiere a mí como Ghosty, dijo el otro hombre Wintor Melfion, director ejecutivo de Ardream, dijo Wintor con una sonrisa educada ¿Y tú eres Nick, verdad? Ghosty preguntó con una sonrisa mientras miraba a Nick Nick parpadeó un par de veces sorprendido ¿Ya sabes cómo soy? Pregunto Ghosty se rió levemente Recuerdo tu expediente Fui yo quien le contó a Albert sobre ti Los ojos de Nick se abrieron como platos Fue él Él fue la razón por la que Nick logró convertirse en un extractor Cepix en primer lugar Si Ghosty no hubiera enviado a Albert con Nick, Nick nunca habría entendido su habilidad y nunca habría encontrado a Wintor Se habría quedado en Redrex por el resto de su vida ¿Conoces a Alberto? Preguntó Nick Fantasma asintió Solía trabajar para nosotros antes de irse a trabajar a la ciudad Fue uno de los mejores extractores con los que he tenido el placer de trabajar ¿Cómo está Alberto? Preguntó Nick Nick no había visto a Albert en casi dos años Está ocupado con algunas cosas confidenciales Ni siquiera yo sé exactamente en qué proyecto está involucrado Solo sé que la ciudad lo considera muy importante Dijo Ghosty Podemos hablar en otro momento Dijo Ghosty después de ver a Herman indicarle que se fuera Es un poco incómodo hablar en una sala tan llena de gente Por supuesto Nick dijo cortésmente Nick observó a Ghosty con asombro Obviamente, el laboratorio de Ghosty llevaba su nombre Lo que significaba que probablemente era bastante capaz y famoso Es la segunda persona más vieja de la ciudad Le susurró Wintour a Nick Muchos avances en la forma en que tratamos a los espectros existen solo gracias a él También tuvo una participación importante en la creación de las modernas unidades de contención Hasta donde sabemos, es la primera persona que logró capturar un espectro de la fuerza Nick respiró hondo Esto significaba que esencialmente estaba sentado en la misma mesa que una leyenda viviente Sin embargo, Nick no pudo pensar en estas cosas por mucho tiempo ya que las puertas se abrieron nuevamente con bastante rapidez Esta vez, dos personas con uniformes verdes y el emblema de un títere entraron a la habitación Los dos eran hombres de cabello negro que parecían tener unos treinta años Tan pronto como Nick los vio, se sintió nervioso Sintió que no debería interactuar con esos dos Se sentían peligrosos Los dos se acercaron y saludaron a Vernon y Aria Después de eso, le ofrecieron la mano a Ghosty y Herman Y luego y simplemente se sentaron en sus asientos Ni siquiera miraron a los otros fabricantes Era como si no existieran para ellos Son de anatomía, les usurró Wintour a Nick El tipo de la izquierda es uno de sus directores, Zarren a Row Hasta donde yo sé, es un Cepix Extractor de nivel máximo 4 El otro es su jefe Cepix Extractor, Mundus Stairway Es el único Cepix Extractor de nivel 6 que tiene anatomía Nick asintió Se sienten peligrosos Lo son, confirmó Wintour Trate de no entrar en contacto con ellos Nick asintió y miró alrededor de la habitación Ahora había 17 personas en la sala Tres personas normales abajo Nick y Wintour cerca del final John y Cayun de los Espartanos Hera y Ramona de Solace Zing y Mindy de Géminis Herman y Ghosty del laboratorio de Ghosty Zarren y Mundus de anatomía Vernon y Aria de Cugel Blitz Y, sin embargo, la cabecera de la mesa todavía estaba vacía Pero todos parecían estar presentes Estuvieron presentes todos los principales fabricantes de Cepix de la ciudad Entonces, Nick esperó a que comenzara la reunión Pero no fue así Pasaron varios minutos de silencio Nick miró a su alrededor confundido ¿Qué estamos esperando? Preguntó Nick Todavía nos falta alguien, dijo Wintour ¿Oms? Preguntó Nick ¿No es obvio? Preguntó Wintour Nick negó con la cabeza El gobernador, dijo Wintour ¿El gobernador? ¿Quién es? Preguntó Nick Wintour quedó inmediatamente desconcertado Y miró a Nick en estado de shock ¿No sabes quién es el gobernador? Preguntó sorprendido Ni siquiera sé qué es un gobernador, dijo Nick Wintour se frotó el puente de la nariz ¿Cómo es que trabajaste para mí durante dos años Y nunca entraste en contacto con el concepto de gobernador? No lo sé Ni siquiera sé qué o quién es, dijo Nick con molestia No actúes siempre como si fuera un idiota Wintour respiró hondo El gobernador es la persona más antigua y oficialmente más poderosa de la ciudad Y es el líder y gobernante de Crimson Fungus City La única que podría igualar su poder es Aria Pero no apostaría mi dinero por ella Los ojos de Nick se abrieron con asombro Entonces, las puertas se abrieron Un hombre de mediana edad con cabello negro entró en la habitación Tan pronto como lo hizo, toda la atmósfera pareció cambiar Y la temperatura pareció bajar varios grados Llevaba un traje de los mismos colores que el uniforme de Nick Lo que demostraba que pertenecía a la ciudad El hombre dio pasos lentos y metódicos Y sin saludar a nadie Caminó hacia la cabecera de la mesa Ese es Marcus Julius El humano más fuerte de Crimson Fungus City Y el dueño de todo lo que conocemos y amamos Susurró Wintour Básicamente, añadió Wintour para aclararlo Mientras Nick miraba a Marcus No pudo evitar respirar profundamente Se sentía tan poderoso Nick nunca antes había visto a nadie tan poderoso Después de sentarse, Marcus miró alrededor de la silenciosa habitación Todos lo miraban respetuosamente en silencio Naturalmente, Wintour también dejó de hablar Y simplemente esperó a que el gobernador iniciara la reunión Comienza la reunión oficial de todos los fabricantes de la ciudad Dijo con voz lenta y profunda Preséntense, ordenó Vernon inmediatamente se levantó y se inclinó cortésmente Vernon Melfion, director señor de Cugel Blitz Después de eso, Aria se levantó Aria Light, jefa extractora Cepix de Cugel Blitz Entonces, la siguiente persona se levantó Zarre Narrow, director señor de anatomía Todos los demás se presentaron también Empezando por la persona más fuerte Y llegando hasta la más débil Kayun Sondur, jefe extractor Cepix de los espartanos Wintour Melfion, director ejecutivo de Darkdream Nick Nick, jefe extractor Cepix de Darkdream Entonces, una de las personas al final de la mesa habló Zach Witzer, representante del agente común de la capa media Nirolas Smart, representante del agente común de la capa inferior Gunn Gislandrow, representante del agente común de las afueras de la ciudad Y con eso, todos, excepto el gobernador, se presentaron Incluyendo al gobernador, ahora había 18 personas en la sala La habitación ya no parecía tan vacía Todos volvieron a sentarse y el gobernador sacó varias hojas de papel Primera orden del día Los impuestos de todos los fabricantes se han pagado a tiempo y en su totalidad Continúe así Nadie respondió En segundo lugar, después de muchas largas conversaciones con mis asesores He decidido convocar otra ronda de inspección general Los inspectores llegarán a sus instalaciones dentro de una semana Nadie mostró ninguna reacción Pero Nick se dio cuenta de que la atmósfera en la habitación se había vuelto mucho más tensa Y Nick no se sorprendió en lo más mínimo Si bien los detalles de los espectros se mantuvieron en secreto, no se podían mantener en secreto para la ciudad Uno de los deberes de Nick también era crear documentación exhaustiva sobre todos los espectros Darkdream que poseía Eso incluía sus nombres, sus habilidades, sus poderes, donde se guardaban, cómo trabajar con ellos, qué habilidades otorgaban a los demás y muchas otras cosas Incluía todo Y estos documentos debían entregarse a la ciudad cada dos años Esto significaba que la ciudad sabía todo sobre cada espectro que se mantenía en cualquier unidad de contención dentro de la ciudad Naturalmente, este tipo de información se mantenía en alto secreto y no había habido ninguna filtración de datos en las últimas décadas Entonces, técnicamente, no había razón para tener miedo de decirle a la ciudad la verdad sobre los espectros, ¿verdad? Equivocado Había varias razones por las que un fabricante no querría ser honesto En primer lugar, si tuvieran menos espectros, la ciudad no pediría impuestos elevados En segundo lugar, si bien la ciudad permitía casi todo tipo de métodos para trabajar con un espectro Todavía había unos pocos que a la ciudad no le gustaban Un ejemplo son los espectros que requerían que los niños trabajaran con ellos Otro ejemplo fueron los espectros que necesitaban una destrucción a gran escala Algo así como propagar una plaga, y cuanta más gente contraía la plaga, más producía Cpix el espectro Otra razón por la que uno podría no ser honesto era cuando suprimir un espectro no era muy fácil Un fabricante necesitaba demostrar que podía suprimir todos los espectros que poseía Si la ciudad descubriera que un fabricante podría tener problemas para suprimir un espectro de su propiedad La ciudad confiscaría el espectro y lo entregaría a un fabricante más competente Cugelblitz se había beneficiado varias veces de esa política Sin embargo, había una última razón por la que un fabricante podría no ser completamente honesto con su documentación Como el ser humano más fuerte de la ciudad El gobernador necesitaba trabajar regularmente con un demonio para volverse más fuerte Y el único demonio reprimido en la ciudad era Crimson Fungus Esto significaba que el gobernador trabajaba regularmente con Crimson Fungus Y también era oficialmente uno de los cuatro héroes que trabajaban para Cugelblitz Si bien definitivamente era el gobernador el que estaba a cargo La gente todavía no se sentía cómoda con que el gobernador trabajara para Cugelblitz Si bien todavía no se había producido una violación de datos Los fabricantes todavía sospechaban Señor, considere posponer la inspección Dijo Zarrena Rowe, director ejecutivo de Anatomy Denme una razón, exigió el gobernador Actualmente estamos en el proceso de reestructuración Lo que significa mover muchos espectros de una unidad de contención a otra Dirigir a un inspector a través de todas las unidades de contención en este escenario Seguramente generará confusión y peligro Explicó Zarrena con calma ¿Por qué eso generaría confusión y peligro? Simplemente puede explicárselo al equipo de inspectores Preguntó fríamente el gobernador Debido a un reciente cambio de paradigma en los procedimientos de trabajo La documentación para la mudanza no está centralizada Y muchos informes localizados podrían nublar el panorama general Lo que llevaría a malentendidos por tratar de mantener información oculta a la ciudad Lo cual no es nuestra intención Explicó Zarrena con voz suave Si bien Zarrena sonaba extremadamente confiado y tranquilo Lo que dijo no tenía del todo sentido para los oídos de Nick Y si no tenía sentido para los oídos de Nick Definitivamente no engañó a ninguna de las otras personas en la sala A excepción de los tres representantes que se encuentran al final de la tabla Claro Todo el mundo sabía que Zarrena estaba mintiendo Simplemente no quería que lo investigaran El gobernador miró a Zarrena Rowe con expresión solemne El número de casos de debilificio ha disparado en los últimos tiempos Afirmó el gobernador Sospechamos que uno de los fabricantes tiene un espectre ilegal Estas inspecciones también suponen una carga para las fuerzas de la ciudad Y si no fuera por el elevado número de casos No las habría solicitado Entonces no, no puedo reprogramar la inspección Explicó el gobernador Debilificar, pensó Nick ¿Es eso una enfermedad? Señor, Anatomy está dispuesta a investigar estos casos Y buscar un método eficaz de prevención Dijo Mundus Steywey, jefe de extracción de anatomía de Cepix El gobernador miró a Mundus y permaneció en silencio durante varios segundos Muchos de los puntos críticos de Debilifi se encuentran en áreas Donde los extractores de anatomía ya están asignados Y todavía no hemos sido testigos de ningún progreso en la investigación Dijo el gobernador Señor, no estamos tratando de ocultarle ningún tipo de secreto Pero si continúa con la inspección ahora mismo Tememos que nuestras intenciones sean malinterpretadas Dijo Sarren a Rowe Si no hay forma de reprogramar la inspección Solo podemos pedir un retraso a cambio de resultados en la investigación de Debilifi El gobernador miró a Sarren Explicar Recientemente hemos encontrado una medida preventiva que parece reducir las posibilidades de Debilifi ¿Por qué no me han informado hasta ahora? Preguntó el gobernador con voz molesta Todavía estamos en la fase de prueba Hemos estado realizando pruebas Pero todavía no estamos seguros de si la medida preventiva causa algún problema secundario Explicó Sarren Cuestiones secundarias peores que no poder moverse y concentrarse en algo durante más de 10 minutos al día Preguntó el gobernador con un tono de agresión No, pero los problemas secundarios pueden afectar a las personas que no padecen Debilifi Lo que podría causar un sufrimiento adicional y necesario Explicó Sarren ¿Cuánto tiempo lleva la medida preventiva en la fase de prueba? Preguntó el director Silencio Unos 7 años Toda la habitación pareció convertirse en hielo Incluso algunos de los otros extractores de PICS lanzaron miradas llenas de odio y rabia a las dos personas de anatomía La mirada del gobernador fue tan fría e intensa que Nick sintió la necesidad de salir corriendo de la habitación Aunque no era él quien la recibía Silencio Finalmente, el gobernador respiró hondo por la nariz Espero que los expedientes y la documentación pertinentes de esta cura preventiva estén en mi escritorio antes de la noche Habló lenta y seriamente Si la medida preventiva resulta eficaz, estoy dispuesto a retrasar la inspección un año Le entregaré la documentación personalmente hoy más tarde, señor, dijo Sarren a Rowe con voz agradecida Anatomía te agradece mucho tu magnanimidad El gobernador se limitó a mirar a Sarren a Rowe sin decir nada antes de volverse hacia el centro de la habitación Esperen un mensaje sobre este asunto mañana a finales de mañana, dijo el gobernador a los demás fabricantes Los demás asintieron El siguiente en la lista He leído su documentación sobre la investigación del espectro de las falsas noticias y el espectro del parásito Y he llegado a la conclusión de que no se han invertido suficientes recursos en la investigación, dijo el gobernador Francamente, las páginas y páginas de documentación se reducen a nada más que no sabemos Espero que la fuerza combinada de más de mil extractores de PICS produzca significativamente más que eso Si en la próxima reunión no veo una mejora significativa en la calidad de los resultados, pondré freno a los extractores que se dedican a la ciudad Pero que extraoficialmente todavía pasan sorprendentemente mucho tiempo cerca de su lugar oficial de empleo El tono del gobernador era de reprimenda y molestia Nadie en la sala le respondió, pero era obvio que habían entendido Naturalmente, los fabricantes que no cuentan con al menos un extractor de nivel 5 no están involucrados en este asunto, añadió el gobernador Nick siguió escuchando la reunión con gran atención No estaba seguro de qué trataría exactamente la reunión, pero no esperaba que fuera tan seria e importante El gobernador hablaba constantemente de temas críticos que eran relevantes para toda Crimson Fungus City Esto se parecía menos a una reunión entre empresas y más a una reunión oficial entre gobernantes Era como si el destino de Crimson Fungus City se estuviera decidiendo en esta misma reunión El gobernador continuó hablando de un tema tras otro y, a estas alturas, el tono de la reunión era demasiado obvio para Nick El gobernador estaba poniendo un fuego gigantesco bajo el clasero de los fabricantes de PIX Los estaba reprendiendo a diestro y siniestro mientras repartía amenazas sin fin Después de hablar durante más de una hora sobre temas de la ciudad, el gobernador empezó a dirigirse a los fabricantes individualmente Siguió presentando demandas a todos los fabricantes, y todos los fabricantes actuaron servilmente y cumplieron Dar Graham, dijo con tono serio mientras miraba a Wintour y Nick El ritmo cardíaco de Nick se disparó por las nupes y empezó a sudar profusamente Este tipo estaba ejerciendo una presión inmensa incluso sobre Kugelblitz y anatomía, y ahora se estaba concentrando en ellos Me doy cuenta de que varios de sus espectros de nivel 2 son especiales y no representan una amenaza significativa después de que estallan Pero todavía encuentro preocupante la falta de extractores de nivel 2 en su compañía, dijo Para la próxima reunión, quiero ver al menos 6 extractores de nivel 2 trabajando para Dar Graham De lo contrario, la ciudad confiscará los espectros hasta que me sienta cómodo, dijo con tono serio Debajo de la mesa, Wintour pateó a Nick Los extractores eran trabajo de Nick, no de Wintour, y se suponía que él debía responder Nick rápidamente se levantó de su silla Por supuesto, señor Vamos a solucionar ese problema de inmediato, señor Nick habló alto y claro El gobernador asintió una vez y Nick volvió a sentarse Después de eso, se volvió hacia Wintour Con la incorporación de su nuevo espectre, ha entrado en el siguiente grupo Y las contribuciones a la ciudad que se espera que pague aumentarán en un 2%, dijo el gobernador Wintour se levantó y asintió No habrá problemas en el pago, señor, dijo con respeto y claridad Después de eso, el gobernador guardó silencio por un par de segundos Eso es todo por los asuntos relacionados con la ciudad Ahora es su momento de sus asuntos, dijo el gobernador antes de volverse hacia Aria y Vernon Cugelblitz primero Gracias, señor, dijo Vernon con una sonrisa mientras se levantaba El número de personas que pagan sus contribuciones a través de su sangre ha disminuido un 2,4% este año, afirmó Vernon Si bien eso es un gran asunto para la salud de la ciudad, hace más difícil que nuestros héroes se fortalezcan Al mismo tiempo, según varios estudios realizados por Cugelblitz, el valor objetivo de un crédito ha disminuido en el último año casi un 4% Por lo tanto, nos gustaría pedirle a la ciudad que aumente los impuestos de la capa exterior de la ciudad exterior en 4 o 5 créditos, dijo Vernon Los ojos de Nick se abrieron y casi sintió como si lo hubieran arrojado a un charco de agua helada Vernon acababa de pedirle al gobernador que aumentara los impuestos para la gente de Drex Recuerdos de las innumerables veces que Nick había visto a personas casi matándose entre sí solo por un par de créditos por los impuestos que le atravesaron la cabeza La gente de los Scoria ya estaba más que desesperada Pero ahora Vernon estaba pidiendo aún más dinero ¿Estaba tratando de matarlos? En ese momento, Nick se dio cuenta de algo aterrador Bien, la sangre de Drex fue lo que permitió que Crimson Fungus produjera Cepix Si los Drex dejaran de producir sangre, Cugelblitz perdería una gran parte de sus ingresos, poder y potencial de crecimiento Naturalmente, el objetivo de Nick era mejorar la vida de la gente de Drex Pero si eso sucediera, esencialmente estaría amenazando el poder de Cugelblitz Las siguientes palabras que se pronunciaron no se registraron en la cabeza de Nick mientras seguía pensando en lo que significaba todo esto Anteriormente, Nick había esperado que no sería tan difícil mejorar las vidas de las personas en Drex Solo necesitaba conseguir algunos puestos con comida gratis, lo que permitiría a la gente ahorrar un poco de dinero y al mismo tiempo les daría más energía para ganar dinero Naturalmente, eso no resolvería el problema fundamental, pero le pondría una curita hasta que se pudiera encontrar una solución más permanente Pero después de escuchar a Vernon, Nick se dio cuenta de que esto no funcionaría Cugelblitz notaría la caída de los ingresos y acudiría al gobernador para un ajuste en los impuestos Entonces, todo volvería a ser como era y la gente casi moriría cada mes a causa de los impuestos Y lo peor era que este estado solo podría lograrse si Nick seguía ayudándolos La gente sufriría tanto como ahora Pero si Nick luego dejaba de ayudar, terror Caos Muerte La gente ya no podría pagar sus impuestos y una gran cantidad de ellos moriría por la pérdida de sangre Por supuesto, en la próxima reunión los impuestos se ajustarán nuevamente al nivel anterior Pero eso no traerá de vuelta a todos los muertos Si los ayudo ahora, esencialmente estoy pidiendo un préstamo de vidas Nick se dio cuenta Quizás pueda salvar un par de vidas ahora, pero el mismo número, o incluso más, morirán cuando llegue el momento de pagar el préstamo Mientras Vernon y el gobernador seguían hablando, Nick seguía pensando en qué hacer con su vida ahora Pensó que podía empezar a ayudarlos ahora y, de hecho, eso fue precisamente lo que había hecho Le había dado un poco de dinero solo a un par de personas Que se deshiciera de varios miembros de los riqueres trickers también había ayudado con la salud general de los Drex Y efectivamente, la cantidad de sangre pagada se había reducido Pero ahora, Vernon estaba a punto de devolverlo a su antiguo nivel O incluso más Nick empezó a prestar atención a la reunión nuevamente y escuchó a Vernon y al gobernador discutir sobre el valor de un crédito Nick sintió la abrumadora necesidad de involucrarse Esta era su oportunidad de marcar la diferencia Wintour miró a Nick con los ojos entrecerrados Estaba dispuesto a intervenir si Nick decidía hacer algo estúpido Nick apretó los dientes y apretó los puños La rabia y el odio interminable se estaban acumulando dentro de él Inconscientemente, los ojos de Nick se centraron en Vernon con una intensa mirada Se sintió traicionado Le había gustado Vernon Había disfrutado mucho hablando con él Pero ahora, Vernon estaba condenando casualmente a muchas personas inocentes a una vida peor que el infierno Los puños cerrados de Nick temblaron Luego, apretó los dientes y miró hacia otro lado Se odiaba a sí mismo en este momento Se odió a sí mismo por mirar hacia otro lado Mucha gente estaba siendo condenada en ese momento Y Nick se despreciaba a sí mismo por mirar hacia otro lado ¿Pero qué se supone que debo hacer? Pensó con frustración y rabia Si me involucro, le causará problemas a Darkdream Si Darkdream muere ahora, nunca podré ayudar a la gente de Drex No soy suficientemente fuerte Nick nunca había odiado tanto su propia debilidad en su vida Estaba tan débil que ninguno de los otros fabricantes necesitaba siquiera prestarle atención Wintor siguió mirando a Nick con calma Podía decir en qué estaba pensando Nick Lamentablemente, Wintor no pudo hacer más que Nick Al final, sólo suspiró Si la tasa de donaciones de sangre vuelve a caer este año Consideraré aumentar los impuestos Dijo el gobernador Pero no los aumentaré este año Esa es mi decisión final al respecto Por supuesto, señor Dijo Vernon con una sonrisa educada Antes de volver a sentarse Cuando Nick escuchó eso Soltó un suspiro de alivio Al menos la gente de Drex no necesitaba sufrir esta vez Pero si sigo ayudándolos así El gobernador aumentará los impuestos Pensó Nick Si quiero ayudar a la gente de Drex Necesito hacerlo de una manera diferente Nick miró a Vernon Cugelblitz quiere sangre Pero no les importa de dónde viene Mientras pueda aumentar la cantidad de sangre Los impuestos no aumentarán Cuando Vernon terminó de hablar Aria se levantó Habló un poco de los extractores Que todo fabricante necesitaba dedicar a la ciudad Y trató de cambiar un par de asignaciones Todos estos cambios parecían carecer de importancia Y de interés para Nick Especialmente porque estos cambios Solo eran relevantes para la gente Del centro de la ciudad Y los fabricantes más grandes Después de un par de minutos Llegó el momento de que Anatomy dijera su parte Sin embargo, sorprendentemente No tuvieron que decir nada No quieren desafiar su suerte Les usurró Wintour a Nick Nick asintió comprendiendo El gobernador había dejado claro Que sospechaba de Anatomy antes Cuando hablaron sobre la inspección Anatomy logró ganar un año de tiempo Y no estaban dispuestos a arriesgar ese año Solo para pedirle al gobernador Algunas ventajas menores Después de eso Llegó el momento del laboratorio de Ghosty Ghostys Lab solo habló un poco Sobre su reciente investigación científica El propio Ghosty habló sobre la investigación Durante casi 20 minutos Nick no estaba seguro De cuál era el sentido de todo eso Hasta que Ghosty habló sobre un nuevo producto El laboratorio de Ghosty estaba desarrollando Un método para convertir una unidad De contención normal en una Que pudiera suprimir los espectros de la fuerza Sin la necesidad de reubicar el espectro Dentro de ella El producto aún estaba en fase de prueba Y Ghosty solicitaba financiación pública Para su investigación El gobernador se negó Sin embargo Nick se dio cuenta de que nunca Se había tratado de financiación Ghosty simplemente aprovechó esta oportunidad Para presentar su nuevo producto En detalle a las personas importantes De cada fabricante Y efectivamente Nick vio a un par de personas Mirando a Ghosty con interés Algunos espectros físicos Pueden convertirse en espectros de la fuerza Después de avanzar un nivel Le susurró Wintour a Nick Después de ver su expresión confusa Si eso sucede Es casi seguro que el espectro incumplirá Y, en el mejor de los casos La ciudad exigirá fuertes multas Que exceden con creces el valor del espectro Los ojos de Nick se abrieron con sorpresa Esa fue la primera vez Que escuchó acerca de un tipo de espectro Cambiando a otro tipo Eso puede pasar Preguntó Nick Es muy raro Pero hay casos precedentes Dijo Wintour Si por casualidad le pasa algo así A uno de los fabricantes El problema no será la multa Que tendrá que pagar Sino la pérdida de confianza La ciudad empezará a exigir Más extractores en relación con los espectros Lo que básicamente reducirá los beneficios Del fabricante durante varios años Para fabricantes como Kugelblitz y Anatomy Vale la pena convertir casi todas sus unidades de contención Para evitar este riesgo Y también es más barato Según lo que dijo Ghosty Explicó Wintour Nick solo pudo asentir con la cabeza Una vez terminado el laboratorio de Ghosty Géminis habló sobre su espectro más fuerte La distorsión Sorprendentemente Dijeron públicamente Qué tipo de habilidad Otorgaba la distorsión a las personas Les dio a las personas La capacidad de distorsionar su entorno Lo que podría desorientar a otros Sin embargo Lo más importante es que Esa habilidad podría usarse Junto con otras Lo que resultará en mucho más poder Y con suficiente potencia Prepix podría incluso aislarse Parcialmente de un área Tan pronto como los otros fabricantes Escucharon eso Se centraron en Gemini con interés Incluso Wintour miró a los dos de Géminis con interés Nick sabía cómo funcionaban los espectros Y sabía exactamente por qué todos estaban interesados Ghosty fue quien hizo la pregunta que tenía Nick en mente ¿Eso ayuda a suprimir los espectros de la fuerza? Mindy Wunder Directora ejecutiva del Gemini Se limitó a sonreír Sí, lo hace Inmediatamente Los jefes de extractores de Cepix comenzaron a hablar con sus directores ejecutivos y directores El potencial de esta habilidad era inmenso Podrían ahorrar millones de créditos Además de eso La habilidad básica también era útil en muchos otros campos E incluso tenía un gran potencial para futuras evoluciones Naturalmente, Gemini estaba aprovechando esta oportunidad para anunciar su nueva iniciativa de crear novatos Gemini tenía el segundo mayor número de novatos y ahora iban a obtener aún más Por supuesto, obtenían más para que otros fabricantes los compraran ¿El precio? Un millón de créditos Por novato inicial Eso era bastante más caro de lo que Gostislad quería para sus novatos Pero el valor de la distorsión hablaba por sí solo Al final, simplemente pidió una financiación estúpida que nunca se concedería para convertirlo en un tema relevante para la reunión y dejó de hablar de ello Pero Géminis había logrado su objetivo Luego de eso, Solace habló un poco sobre los extractores que debían dedicar a la ciudad Al parecer necesitaban más extractores para los próximos tres meses y pidieron ayuda a la ciudad El gobernador dijo que solo necesitarían dedicar el 10% de sus extractores a la ciudad durante los próximos seis meses Pero que esperaría un 30% para los seis meses siguientes Solace simplemente le agradeció y aceptó Luego fue el turno de los espartanos Y lanzaron una bomba Encontramos un espectro de nivel 4 a 10 kilómetros de Crimson Fungus City Y estamos pidiendo protección competitiva debido a nuestras importantes inversiones para descubrir este espectro Los demás fabricantes se interesaron No tienes la mano de obra necesaria para suprimir un espectro de nivel 4, dijo el gobernador Solo puedo darte uno si encuentras un socio con suficiente poder y me muestras pruebas de tus importantes inversiones Solo puedo darle uno temporal por una semana Si para entonces no estoy convencido, la información sobre su espectre se hará pública a los demás fabricantes, dijo el gobernador Los espartanos simplemente agradecieron al gobernador y asintieron Naturalmente, esto también era solo un anuncio Los cinco principales fabricantes estaban interesados en un elder espectre, especialmente Solace Después de todo, Solace ya tenía un experto pero ningún anciano para aumentar su poder Mientras tanto, Géminis quería evitar que Solace se uniera al nivel de fabricantes que poseían un anciano Todos sabían que se produciría una brutal guerra de ofertas entre esos dos Ambos querrían convertirse en socios de los espartans y reclamar el derecho de capturar al espectro Y finalmente llegó el turno de Ardream No tenemos nada, dijo Wintour Nadie reaccionó a las palabras de Wintour Entonces uno de los representantes se puso de pie No hay problemas aquí, dijo Unos segundos después, el gobernador se levantó Reunión aplazada La sala empezó a vaciarse, siendo el gobernador el primero en salir Después de eso, los fabricantes se fueron uno a la vez Al final, los representantes también se marcharon Las últimas personas que quedaron fueron Aria, Vernon, Wintour y Nick Wintour y Nick se acercaron a Vernon y Aria, quienes también caminaban hacia la salida Otra reunión sin incidentes, dijo Vernon después de bostezar Normalmente, Nick se habría reído un poco, pero en ese momento no quería reírse en absoluto Nick simplemente no podía ver a Vernon de la misma manera que antes de la reunión Sin embargo, Nick lo decidió confrontar a Vernon Si bien habían hablado bastante, obviamente no eran lo suficientemente cercanos para algo así A lo sumo eran conocidos ¿Por qué pediste un aumento de impuestos para la gente de Drex? Nick miró sorprendido a Wintour, que acababa de hacer esa pregunta ¿No te lo expliqué bastante bien durante la reunión? Preguntó Vernon Sí, pero quiero saber por qué pediste el aumento Estoy hablando de ti, no de Cugelblitz, dijo Wintour Nick sabía que Wintour no habría hecho esas preguntas si no fuera por él Una vez más, Nick se sintió un poco culpable por dudar de Wintour ¿Qué se supone que debo hacer si no? Vernon preguntó encogiéndose de hombros Es mi trabajo Si bien tengo una influencia significativa sobre la forma en que se opera Cugelblitz Tengo que representar a Cugelblitz en estas reuniones La decisión de solicitar un aumento ya se tomó internamente Y si no lo pedí durante la reunión, podría perder mi trabajo, explicó Vernon No importa cuál sea mi opinión En estas reuniones sólo represento al Cugelblitz en su conjunto Cuando Nick escuchó eso, se dio cuenta de que las cosas eran más complicadas de lo que esperaba Era posible que Vernon en realidad no quisiera un aumento de impuestos Sin embargo, también era posible que él lo quisiera Sin embargo, Nick se dio cuenta de algo importante Ni siquiera Vernon tiene el poder de cambiar estas cosas, pensó Nick Puede que represente el 20% del Cugelblitz Pero si el 50% del 80% restante quiere algo, él puede simplemente cumplir Es difícil cambiar algo Si quiero cambiar permanentemente las vidas de las personas en Rex para algo positivo Necesito incluso más poder que Vernon Y sólo hay cuatro maneras de lograrlo Primero, compre una parte importante de Cugelblitz Si puedo cambiar la forma en que funciona, puedo resolver el problema Pero para eso se necesitan miles de millones de créditos En segundo lugar, compra partes de Dardream y hazlo más fuerte que Cugelblitz Pero para hacer eso, necesito convertirme en un héroe y capturar un demonio En tercer lugar, conviértase en un miembro extremadamente alto del gobierno de la ciudad Con eso, puedo cambiar sutilmente las leyes y mejorarlas para la gente de Drex Sin embargo, probablemente también necesite ser un héroe para lograrlo Como mínimo, necesito ser un especialista poderoso Por último, conviértete en la persona más fuerte de la ciudad Si soy tan poderoso que nadie en la ciudad puede luchar contra mí Puedo forzar el cambio a los fabricantes Sin embargo, eso también requiere que me convierta en un héroe extremadamente poderoso Lo que significa que tengo que trabajar con un demonio Lo que significa que tengo que atrapar uno Ya que no puedo confiar en Crimson Fungus si quiero ir contra Cugelblitz Al final, todo se reduce a dos cosas Dinero y poder Y para conseguir una cantidad tan grande de dinero También necesito una gran cantidad de energía No importa cuánto piense en estas cosas Al final todo se reduce al poder Bella Nick salió de sus pensamientos cuando Vernon lo llamó ¿Sí? Preguntó Nick ¿Quieres otra taza de café? Preguntó A Nick definitivamente le encantaba el café Pero no podría importarle menos en este momento Las cosas en las que estaba pensando Eran mucho más importantes para él Y sentía que estaría perdiendo el tiempo tomando café con Vernon No, gracias Dijo Nick Tengo que volver a Darkdream y comprobar mis extractores También tengo que pensar en cómo aumentar adecuadamente el poder de mis extractores Ya que el gobernador quiere que Darkdream se vuelva más fuerte Vernon simplemente saludó con desdén ¿Oh, eso? Marcus en realidad está muy contento con el progreso de Darkdream Solo tiene que ser muy duro en público y actuar como si no estuviera contento con ninguno de los fabricantes Si tienes dos o más adolescentes, fácilmente obtendrás esa cantidad de extractores de nivel 2 en un año Marcus esencialmente solo exigió que Darkdream no se encogiera ni se debilitara durante el año No, explicó Vernon Por lo general, Nick se sentiría aliviado, pero en ese momento no le importaba Puede ser, pero todavía tengo que volver a Darkdream, dijo Nick Vernon suspiró Claro, lo entiendo La vida de un chifepix extractor es ocupada De todos modos, fue un placer conocerte, Nick Si alguna vez estás interesado en un poco de café, díselo a Wintor Y trataré de encontrar una apertura en mi agenda Por supuesto, dijo Nick neutralmente Entonces ya no te retendré, dijo Vernon Gracias Aprendí mucho hoy, dijo Nick Nick también asintió hacia Aria ¿Necesitas ayuda para llegar a Darkdream? Preguntó Wintor No, recuerdo a dónde ir, dijo Nick mientras salía de la habitación Después de que Nick salió de la habitación, Vernon miró hacia la puerta con un poco de confusión y preocupación ¿Dije algo malo? Preguntó Wintor miró fijamente a su padre Él creció en la escoria y usted pidió un aumento en los impuestos Oh, dijo Vernon mientras se rascaba la nuca con torpeza Supongo que todavía es nuevo en el mundo de los negocios, dijo Vernon Wintor no respondió Sigue mezclando negocios y asuntos privados Lo hace, dijo Wintor De todos modos, debería seguirlo Probablemente se perderá en el camino de regreso Nos vemos luego Los tres se despidieron y Wintor también salió de la habitación Nick rápidamente bajó las escaleras en Kugelblitz mientras seguía pensando en qué hacer con respecto a su futuro Tenía que volverse poderoso No había otra manera Para eso, necesitaba espectros más fuertes, para lo cual necesitaba más gente, para lo cual necesitaba más dinero, para lo cual necesitaba más de picks, para lo cual necesitaba más espectros Tengo que comprar partes de Darkdream ya que será en lo que confiaré para volverme más fuerte Cuanto más fuerte se vuelve Darkdream, más fuerte me vuelvo Y mi primera prioridad debería ser conseguir un espectro adolescente con el que pueda trabajar Ya soy un extractor de nivel 2 y necesito mucho más de picks para volverme más fuerte Sin embargo, aunque técnicamente estoy trabajando con tres espectros, solo estoy absorbiendo cpics de uno, la dama sangrante, y ella ni siquiera es una adolescente No tengo tiempo para trabajar con la niebla o el soñador Necesito un adolescente que produzca una gran cantidad de cpics en poco tiempo Para entonces, Nick había llegado al final de las escaleras y caminó hacia la salida de Cugel Blitz Afuera de Cugel Blitz, Nick buscó a una de las personas responsables de los Shwebs y les dijo que recuperaran su Shweb ¿Aprendiste algo hoy? Nick levantó una ceja y miró a su derecha Wintor acababa de llegar Nick frunció el ceño y miró hacia abajo Siempre supe que el poder era importante, pero solo hoy me di cuenta de lo importante que es Sé lo que quieres decir, respondió Wintor Todos en la sala sabían lo que estabas pensando cuando papá pidió el aumento de impuestos ¿Todos lo sabían? Preguntó Nick Wintor asintió No es difícil Los poderosos extractores de pics tienen sentidos aterradores y tu crujir de dientes era muy audible para ellos El único que no se dio cuenta fue papá, ya que estaba ocupado concentrándose en el gobernador Nick no sabía cómo sentirse al respecto Quería mantener sus sentimientos en secreto para los demás, pero al final, todavía sabían exactamente lo que estaba sintiendo Wintor miró a Nick y supo en qué estaba pensando Eso podría no haber sido algo malo, dijo Wintor ¿Por qué? Preguntó Nick No puedo estar seguro, pero podría existir la posibilidad de que su intensa demostración de emociones haya influido en la decisión del gobernador en el asunto Es una posibilidad remota y no puedo estar seguro, pero estoy seguro de que el gobernador se dio cuenta, dijo Wintor Nick miró a Wintor con expresión de asombro Repito, no puedo estar seguro, y solo estoy haciendo una suposición Es solo una posibilidad, dijo Wintor cuando vio la expresión de Nick Pero hasta donde yo sé, por lo general no deja que cuestiones como estas se queden en el aire Papá tenía un argumento muy sólido basado en hechos indiscutibles, pero al final el gobernador dijo que tomaría una decisión al respecto el próximo año Tal vez quería darle a cierta persona la oportunidad de cambiar las cosas, dijo Wintor La mente de Nick estaba volviéndose loca con posibilidades Nick fácilmente ganaba lo suficiente para pagar los impuestos de cada persona que vivía en Redrex Lo que significaba que tenía los medios monetarios para ayudarlos La cuestión era la política y las implicaciones de interferir en este asunto Nick probablemente le estaría costando a Cugelblitz decenas de millones de créditos por mes si hiciera todo lo posible Había muchas posibilidades de que Nick desapareciera un par de días después ¿Me está dando una oportunidad? Preguntó Nick Como dije, no puedo estar seguro, respondió Wintor Es solo una posibilidad Nick frunció el ceño y siguió pensando en cómo proceder Solo puedo pensar en cómo resolver este problema cuando sepan más al respecto Por ahora, debería concentrarme en mi poder Cada día sin un buen espectro adolescente con el que pueda trabajar es un día perdido Pero primero y... Quiero comprar acciones de Darkdream, dijo Nick Estaba esperando que dijeras eso, dijo Wintor con una sonrisa Parece que la reunión te ha ayudado mucho Nick soltó un suspiro Se alegraba de que Wintor lo conociera tan bien y fuera tan agradable Los extractores principales de Cepix suelen poseer entre el 10% y el 30% de un fabricante Y eso es en realidad algo que ambas partes quieren, dijo Wintor ¿Por qué ambos lados? Preguntó Nick Bueno, el jefe Cepix Extractor quiere tener algo de voz en la empresa Y también saben que aumentarán el valor de la empresa Por eso, invertir en la empresa es como simplemente reclamar dinero gratis Por otro lado, la empresa quiere que Cepix Extractor posea una parte importante para vincularlos al éxito de la empresa Si la empresa fracasa, Cepix Extractor perderá gran parte de su riqueza Ya que una parte importante de ella está vinculada Por lo tanto, los Cepix Extractors están incentivados a hacer todo lo posible por la empresa, explicó Wintor Nick miró a Wintor con interés Entonces, ¿estás dispuesto a venderme algunas acciones? Wintor asintió Por ahora, estoy dispuesto a venderles el 30% de la empresa Pero eso podría diluirse en el futuro si necesitamos una financiación importante para un proyecto Pero puedo asegurarles que nunca bajará del 20% Nick asintió Eso suena bien ¿Cuál es el precio? Naturalmente, dado que usted es una razón importante para el éxito de Darkdream Básicamente le estoy regalando estas acciones Obtienes el 30% de la empresa por 1,5 millones de créditos Deberías tener eso por ahí, dijo Wintor Nick respiró hondo 1,5 millones de créditos eran una gran parte de sus ahorros Sin embargo, Darkdream probablemente podría venderse actualmente por unos 50 millones de créditos El 30% de eso serían 15 millones de créditos Básicamente, Wintor estaba vendiendo las acciones de Darkdream a Nick al 10% de su valor real Nick y Wintor resolvieron los detalles del trato antes de regresar a la capa inferior Unos minutos más tarde, abandonaron el centro de la ciudad Después de que Nick volvió a entrar a su oficina Inmediatamente se centró en el siguiente punto de su agenda Sacó un expediente de uno de sus cajones y lo miró con los ojos entrecerrados En el frente del expediente sólo había tres palabras Los huelguistas de Ricker ¿Querías verme? Preguntó un hombre mayor mientras entraba a una oficina Sí, tengo algo para ti, dijo Nick mientras ponía el expediente de los Ricker Strikers sobre la mesa El hombre mayor era el líder del equipo de investigadores de Darkdream Y rápidamente se acercó, se sentó en una de las sillas y leyó el expediente Mientras el investigador seguía leyendo, sus cejas seguían frunciéndose ¿Cree que hay un espectro involucrado, jefe? Preguntó el hombre mientras volvía a dejar el expediente Nick asintió Estoy bastante seguro de que el propio Ricker es un espectro Genmi y yo lo hemos notado Además, Genmi dijo que cuando conoció personalmente a Ricker Sintió como si estuviera mirando a su enemigo natural Naturalmente, eso fue antes de convertirse en un espectro Extractor Cepix El investigador tarareó un poco ¿Puedo? Preguntó mientras buscaba una hoja de papel y un bolígrafo Nick simplemente le hizo un gesto para que lo tomara Después de eso, el investigador comenzó a escribir varias cosas relacionadas con las escorias Los investigadores habían estado trabajando en Redrex durante más de un año y sabían muchísimo al respecto De hecho, sabían más sobre los escoria que incluso la gente que vivía allí Después de todo, era su trabajo saberlo El investigador siguió escribiendo varios nombres y organizaciones antes de dibujar líneas y flechas Entre ellos que describían sus relaciones entre sí Nick simplemente esperó a que el investigador terminara de escribir Después de un rato, el investigador simplemente miró el diagrama que había creado y frunció el ceño Es posible, dijo el investigador Al menos nada habla en contra de ello Luego, suspiró Pensar que pasé por alto una pista tan grande ¿Qué he estado haciendo durante el año pasado sin que ni siquiera noté ninguna de las señales? Y todos los demás también, dijo Nick Cugelblitz y los demás tampoco se han enterado El investigador suspiró y miró el papel durante un par de segundos más Parece tan obvio ahora, dijo Sí, lo más probable es que sea un espectro Supongo que quieres que recopilemos información Nick asintió Ricker es muy inteligente Hace unos dos años, debilité gravemente a los Rickeres trickers al matar a unos diez de su gente Las otras pandillas aprovecharon esa oportunidad para perseguirlo Pero de alguna manera, logró evadirlos e incluso logró obtener su vieja pandilla al mismo nivel de poder que en aquel entonces Si no tienen mucho cuidado, se dará cuenta de que un fabricante sospecha de él y, si se entera, probablemente saldrá corriendo de la ciudad e irá a otro, dijo Nick El investigador asintió Esto siempre fue un peligro cuando se trataba de cazar espectros Casi nadie dentro de la ciudad sabía cómo eran los mundos más allá de las enormes murallas de la ciudad Lo único que sabían era que era extremadamente peligroso ahí fuera Sólo los extractores de nivel 3 y más fuertes se atrevieron a abandonar la ciudad Y cualquier información sobre el mundo exterior se mantuvo confidencial Al fin y al cabo, cada expedición al mundo exterior costaba una enorme cantidad de dinero Y los fabricantes no querían que otros se beneficiaran de su trabajo Los humanos rara vez entraban al mundo exterior Pero a excepción de los fuertes extractores, había otra excepción Empresas globales Por ejemplo, el hospital que había tratado Nick dos veces ya era una de estas empresas El comerciante, el espectro que el hospital usó para obtener su líquido de recuperación Era al menos un espectro de nivel 6 Incluso podría ser un espectro de nivel 7 Y el comerciante no estaba ubicado en Crimson Fungus City Cada dos meses, una pequeña caravana ingresaba a la ciudad para reponer las existencias de líquidos de limpieza y recuperación También hubo un par de pequeños grupos de personas que llegaron a Crimson Fungus City y se fueron nuevamente En aquel entonces, Nick no tenía idea de por qué estaban aquí, pero ahora sabía por qué Eran comerciantes Vendieron cosas producidas en una ciudad diferente a Crimson Fungus City Y compraron las cosas que se produjeron aquí para venderlas en otro lugar Los grupos de personas que venían del mundo exterior eran todos extremadamente poderosos Era extremadamente raro ver a alguien más débil que un experto en estos grupos Y también había varios especialistas que venían a Crimson Fungus City cada año Incluso había habido algún que otro héroe aquí y allá Obviamente, viajar por el mundo exterior requería un poder tremendo Sin embargo, eso sólo era cierto para los humanos Los espectros no estaban en peligro en el mundo exterior a menos que se encontraran con un grupo cazador de extractores de PIX Pero las posibilidades de que eso ocurriera eran muy bajas El mundo exterior era peligroso específicamente debido a los espectros Y los espectros no se atacaban entre sí Ricker fácilmente podría salir de la ciudad y entrar en otra Pero eso todavía estaba asociado con un par de riesgos Ricker necesitaba ingresar a la otra ciudad sin ser notado o a través de un grupo respetable de comerciantes Como casi nadie venía del mundo exterior Todos los fabricantes de las otras ciudades miraban muy de cerca al recién llegado Es más, Ricker necesitaría recrear a toda su pandilla Por eso, Ricker no simplemente huyó de Crimson Fungus City Pero si descubría que un fabricante sospechaba de él, huiría inmediatamente Un extractor no era necesariamente peligroso Pero todo un fabricante era aterrador Voy a tener mucho cuidado, dijo el investigador He investigado un espectro humano antes, hace muchos años Son los más problemáticos de investigar ya que a menudo son incluso más inteligentes que los humanos La investigación será lenta Se espera un perfil adecuado como muy pronto en un mes, dijo el investigador Nick asintió Manténganos informados a Wintor y a mí, dijo Lo haré, dijo el investigador antes de levantarse Agarró los trozos de papel en los que había garabateado y salió de la oficina de Nick Mientras tanto, Nick se reclinó Ahora tenemos que esperar Nick estaba sentado dentro de su oficina mientras leía un archivo El archivo estaba lleno de información detallada sobre los Ricker Strikers y era varias veces más grueso que el original Habían pasado unos 40 días desde que Nick encargó a los investigadores que investigaran a los Ricker Strikers Y finalmente habían reunido suficiente información para darle Nick un informe importante Mientras Nick leía el expediente, seguía tomando tragos de su taza Café con azúcar Hace un par de semanas, Nick había pedido una máquina de café y también le preguntó a Wintor dónde podía conseguir azúcar y leche Cuando Nick se enteró del precio de estas cosas, su corazón casi se detuvo Por suerte, la máquina de café sólo costó unos 30.000 créditos Sin embargo, la cantidad de frijoles necesarios para hacer una taza cuesta casi 500 créditos Medio gramo de Cepix por una maldita taza de café negro Y el azúcar era aún más ridículo Una cucharada de azúcar cuesta más de 150 créditos Y leche La leche costaba 10.000 créditos por taza Nick había comprado todo esto para ver cómo sabía y odiaba que supiera también Porque ahora tenía que gastar un montón de dinero en esto Pero entonces, ocurrió un giro del destino que lo hizo mucho más fácil de soportar Nick descubrió que sus intestinos realmente no eran los mayores fanáticos de la leche Fue entonces cuando Wintor le dijo que sabía que eso sucedería Aparentemente, había algo en la leche que causaba problemas en personas que no estaban acostumbradas a beber leche desde la infancia Las personas en las capas media y superior de la ciudad interior generalmente no tenían ese problema ya que crecieron con leche Pero las personas en la capa inferior y en la ciudad exterior tendrían problemas cada vez que bebieran un poco de leche Sin embargo, había una manera de deshacerse de este problema Convertirse en veterano El cuerpo de un veterano ya había cambiado tanto que lo que había dentro de la leche ya no podía alterar el sistema digestivo Al final, Nick decidió no beber leche Tal vez, cuando finalmente se convirtiera en veterano, volvería a beber un poco de leche Pero no por ahora Mientras Nick leía el informe, hizo un par de descubrimientos interesantes Hay más gente en los riqueres trickers de lo que pensaba, pensó mientras fruncía el ceño Tienen 50 miembros principales y más de 150 miembros honorarios Según el informe, los miembros principales fueron los que causaron activamente problemas en los Drex Ellos eran los que violaban y robaban a la gente en público A menudo también destruían cosas sin ningún motivo Según el informe, los principales miembros de los riqueres trickers eran las personas más locas y violentas de Drex No sólo el entorno promovía su locura, sino que personas locas de otros lugares podían ver que si se unían a los riqueres trickers Podrían vivir una vida sin tener que reprimir sus impulsos más íntimos No había muchas reglas entre los miembros principales Sólo tenían que darle un poco de dinero cada mes al propio riquer, y tenían que ser rudos Esa última parte fue como lo explicó Riquer Dijo que sólo a los 50 tipos más rudos de los Drex se les permitía ser los miembros principales de los riqueres trickers Y como uno se convierte en un rudo Muestre su fuerza Robar a alguien Violar a alguien Mata a alguien sin que nadie se dé cuenta Quema a alguien Destruye cosas La violencia era divertidísima y ejercer violencia sobre otros hacía que uno se sintiera grande y superior Esa fue la filosofía que Riquer inculcó a su pandilla Mientras tanto, los miembros honorarios estaban compuestos por dos tipos de personas Primero, personas que querían demostrar su valía y convertirse en miembros principales En segundo lugar, personas cercanas a uno de los miembros principales Padres, hermanos, amigos, etc. Los niños no fueron incluidos porque tener un hijo se percibía como algo suave, cálido y desagradable en la pandilla Bueno, a menos que fuera un niño concebido mediante violación En ese momento, se veía más como un trofeo Ya que a la víctima se le recordaba constantemente lo que sucedió cada vez que miraba a su hijo Lo cual era muy gracioso para los Riquer Strikers Era como atormentar a alguien sin siquiera estar allí Nick recordó la vez que había matado a una mujer que llevaba el emblema de los Riquer Strikers Lo más probable es que fuera miembro honorario Probablemente era pariente de uno de los miembros principales, pensó Después de leer el archivo por un rato, Nick llegó a la parte más interesante Se supone que Riquer se vuelve más poderoso, pensó Nick Los investigadores habían enumerado tres posibles formas en que Riquer podría volverse más poderoso Número 1 Miedo Cuanto más le temía a la gente y cuanto más fuerte era ese miedo, más producía Cepix Riquer Número 2 Sufrimiento Cuanto más fuerte era el sufrimiento de la gente, más producía Cepix Riquer Número 3 Dinero El número 3 fue sorprendente ya que era muy diferente a los dos primeros Sin embargo, había una buena razón por la que también podría ser dinero Riquer recibía mucho dinero de los miembros de su pandilla Y lo más interesante de eso y el dinero nunca volvió a aparecer Riquer casi nunca compraba nada No tenía nadie cercano que usar a su dinero Nada Riquer estaba recibiendo un montón de dinero, pero ese dinero aparentemente simplemente había desaparecido O Riquer estaba sentado literalmente sobre una colina de créditos en alguna parte, o el dinero estaba siendo destruido Pero en realidad no tiene mucho sentido, pensó Nick Si a Riquer solo le interesara ganar dinero, crearía una pandilla similar a los Peddlers, de Hugo Insurance Gang Ganaría mucho más dinero así Además de eso, por lo que parece, los Riqueres trickers existen principalmente para causar el mayor caos posible Todo el asunto del dinero parece secundario Después de leer esa parte, Nick leyó los pensamientos finales del informe y, cuando leyó cierta línea, entrecerró los ojos Es posible que Riquer esté confabulado con un fabricante A cambio de dejar que Riquer hiciera lo suyo, se embolsaban todo el dinero que robó Es posible, pensó Nick Y entonces, de repente empieza de vomitar Un chico gritó disgustado Eso es asqueroso Gritó un chico entre risas Sí, la maldita perra se quedó inerte y el cable la ahogó La puta solo necesitaba hacerme correr antes de ahogarse La maldita perra ni siquiera podía hacer eso Sí, dijo otro chico riendo Ella incluso tenía todo el asunto de la muerte ¿No es eso lo tuyo? Sí, jodida mierda El primer chico gritó enojado Imagínate morir con mi cosa en tu cosa y ¿Qué tan patético tienes que ser? Eso es tan jodidamente triste que incluso me suicidaría por vergüenza si eso sucediera Por eso le quité el cable Matarla sería hacerle un favor Gritó el chico con molestia PFFT, simplemente tienes miedo de los guardias, dijo otro tipo Cállate, David Estallido En ese momento, Nick escuchó el sonido de un objeto metálico golpeando la pared En este momento, Nick estaba debajo del cuartel general de Ricker-Stricker como una nube de niebla Nick no podía mirar hacia la habitación de arriba porque los agujeros en el suelo eran muy pequeños, pero podía oír todo Lo que había escuchado hasta ahora lo sorprendió y disgustó incluso a él Maté a ese estúpido mocoso que seguía molestándome por comida El primer chico gritó con rabia Me las arreglé para matarla, y la ciudad nunca me atrapó ¿Por qué tendría miedo de matar a una perra inútil que ni siquiera puede estrangular una cosa para salvar su vida? ¿Quieres joderme, idiota podrido? El otro chico gritó enojado ¿Y qué si lo hago? Dijo el primer chico Bombardeo Bombardeo Nick escuchó los sonidos de cuerpos siendo empujados de un lado a otro Estallido Y el sonido de un puñetazo Cierra la puta boca Estallido Estallido Te joderé la mierda Estallido Chocar Shuuup De repente, la habitación encima de Nick se calmó cuando el grito estridente pero agresivo de una mujer resonó por toda ella ¿Qué? Preguntó uno de los hombres anteriores con un poco de molestia pero también de aprensión Sonaba como si estuviera intimidado por quien acababa de entrar en la habitación Vayan a pelear con sus cosas afuera La mujer gritó agresivamente Hay gente aquí que necesita un buen día de descanso después de conseguir el dinero del que vive Cállate, Mónica Yo gano mi propio dinero Gritó un chico Oh, ¿qué fue eso? Nick escuchó gritar a la mujer Luego escuchó varios pasos Bofetada El sonido de una bofetada ¿Qué dijiste? Eh Y, bofetada Callarse la boca Bofetada Está bien, está bien, está bien Gritó el chico de antes, toda la rabia en su voz desapareció y fue reemplazada por su misión ¿Dónde está mi puto dinero? La mujer gritó con ira Ya te pagué tres días, parece que me importa una mierda ¿Dónde está mi dinero, perra? Gritó la mujer No es justo Bofetada Remojar Estallido Entonces, Nick escuchó el sonido de una tos intensa Bueno La voz que acababa de decir estas palabras sonaba como si apenas hubiera logrado ahogar esa palabra antes de colapsar Entonces ¿dónde está? Preguntó la mujer agresivamente El sonido de algunos arrastrando los pies ¿Qué se supone que debo hacer con treinta y siete malditos créditos? La mujer gritó indignada Lo siento Conseguiré más Gritó uno de los chicos Durante los siguientes diez minutos, Nick escuchó a la mujer humillar y reprender a uno de los dos chicos ¿Y tú? Eras tan ruidoso como este tipo Dijo la mujer, obviamente hablando con el otro hombre en la habitación Quiero cien créditos en los próximos cinco días Por supuesto, dijo el otro chico con tono educado Bien Y ahora cállate y cállate Estallido La puerta se cerró con fuerza Pasaron un par de segundos Tiene tanta suerte de tener una habilidad Uno de los dos susurró con agresión Daría mi nuez izquierda solo por estrangularla con mi cosa Joder, siento como si me hubiera roto el brazo Eso fue lo último que escuchó Nick mientras flotaba por el techo de las alcantarillas Cuando esa mujer entró en la habitación y preguntó por el dinero Nick supo que finalmente había encontrado una pista de por qué estaba allí Nick estaba allí porque quería saber a dónde se fue todo el dinero Si bien los riqueres trickers se centraron en causar terror También ganaron mucho dinero Y ese dinero pareció desaparecer Ella pidió mucho dinero y, por lo que parece, no es la primera vez que lo pide Si exige dinero a todos los miembros principales Lo más probable es que sea ella la que haga desaparecer todo el dinero Nick siguió siguiendo el sonido de los pasos Finalmente, la mujer entró en una habitación al final del largo pasillo Lamentablemente, Nick tuvo que permanecer debajo del piso en el pasillo La habitación a la que había entrado la mujer no tenía agujeros en el suelo Esto significaba que todo debajo del suelo estaba completamente oscuro Entrar en la oscuridad siempre era extremadamente peligroso Y sería aún más peligroso mientras Nick estuviera en su estado de niebla Esta debería ser la habitación de Ricker, pensó Nick Lamentablemente no puedo oír nada Por ahora, Nick decidió esperar frente a la habitación hasta que la mujer volviera a salir Efectivamente, unos diez minutos después, la puerta se abrió de nuevo y la mujer salió de la habitación ¿Le entregó el dinero a Ricker? Pensó Nick Lamentablemente, los créditos estaban hechos de papel y no hacían precisamente mucho ruido Debido a eso, Nick no podía decir si la mujer le había entregado los créditos a Ricker o no Sin embargo, estoy seguro de que ella es la clave Si sigo siguiéndola, lo más probable es que descubra qué está pasando con el dinero Si quiero acabar con Ricker, tengo que asegurarme de que ningún fabricante esté involucrado en esto ¿Y si lo son? Me aseguraré de que el gobernador se entere Ella está con Ricker otra vez, pensó Nick Este era el quinto día que Nick observaba el cuartel general de Ricker-Striker y, más específicamente, a la mujer O Mónica A estas alturas, Nick ya había aprendido bastante sobre Mónica Primero, ella era la única mujer miembro principal de los Ricker-Strikers En segundo lugar, ella era físicamente mucho más fuerte que el miembro promedio de los Ricker-Strikers Según los miembros, Mónica era tan fuerte porque tenía un sincronizador Cepic sintonizado Básicamente, manejaba a los hombres de los Ricker-Strikers como si fueran niños Si bien esto no era sospechoso para los Ricker-Strikers, si lo era mucho para Nick Después de todo, casi no había habilidades que simplemente aumentaran el poder físico de un extractor El único del que Nick había oído hablar era el suyo Y ese aumento de fuerza también sólo aparecía cuando se cumplían ciertas condiciones Según lo que había visto y oído, Mónica era al menos tres veces más fuerte que un hombre adulto en un momento dado Nick también la había visto un par de veces Y Mónica definitivamente no parecía tan imponente físicamente como Manel anenada por el estilo Se veía bastante hermosa y ni siquiera era tan grande ni tan musculosa Sin embargo, manejaba a los hombres como si fueran juguetes O ella tiene una habilidad muy superior a la mía en todos los sentidos O no es un humano normal con una habilidad, pensó Nick Lo más probable es que sea una ex Cepic extractor Alternativamente, es posible que haya estado tanto tiempo con Ricker que su cuerpo absorbió el Cepic que él estaba emitiendo Lo que la convirtió en una novata máxima después de un par de meses o años De cualquier manera, Mónica era la persona más peligrosa dentro de la pandilla, a excepción del propio Ricker También era la guardaespaldas personal de Ricker Cada vez que alguien creaba problemas, Mónica se ocupaba de ellos Naturalmente, cuando alguien creaba un grupo volátil de violencia, como los Ricker Strikers En algún momento se encontraba en el lado receptor de la violencia ¿Qué impidió que los locos de los Ricker Strikers simplemente se unieran y mataran a Ricker? Mónica Ella fue la que los detuvo Por lo que Nick había oído, Mónica también había matado a más de un miembro de los Ricker Strikers antes Y nunca se había encontrado ninguno de los cadáveres Nick supuso que ella acababa de arrojarlos a las alcantarillas y el parásito se los comió Naturalmente, ninguno de los Ricker Strikers se atrevería a acudir a los guardias de la ciudad No sea que los guardias de la ciudad también los investiguen Después de seguir a Mónica durante un par de días, Nick estaba seguro de que ella fue la persona que hizo desaparecer todo el dinero En estos cinco días, Mónica había confiscado más de 2.500 créditos de todos los miembros de Ricker Strikers Ella no había abandonado la sede durante ese tiempo Ella no había usado el dinero de ninguna manera Nick también había buscado en su habitación mientras ella no estaba y no había encontrado ningún crédito por ninguna parte También estaba bastante seguro de que Mónica no llevaba consigo miles de créditos casualmente todo el tiempo Esto significaba que los créditos sólo podían estar en un lugar La habitación de Ricker Nick no había visto la habitación de Ricker todavía porque quería estar seguro de que Ricker no lo notaría Sólo intentaría entrar después de que Ricker saliera de su habitación De vez en cuando, Ricker salía de su habitación, pero Nick aún no había encontrado una buena oportunidad Además, había estado ocupado siguiendo a Mónica Pero ahora, Nick centraría su atención en la habitación de Ricker Mónica acababa de entrar a la habitación de Ricker y Nick estaba bastante seguro de que Ricker se iría pronto No había salido de su habitación en dos días, lo cual era inusual en él Tenía que salir y mostrarle la cara a su pueblo Bueno, esperemos que no estén causando muy pocos problemas, dijo una voz carismática, suave pero peligrosa Naturalmente, esta era la voz de Ricker Un momento después, Nick escuchó a Mónica y Ricker alejarse de su habitación y Nick comenzó a activarse No hay ninguna abertura en el suelo, pensó Nick La puerta del pasillo también está cerrada con llave y sin agujeros Definitivamente se darían cuenta de que estuve allí si abro la puerta Nick fue a las habitaciones vecinas pero notó que las paredes entre ellas y la habitación de Ricker eran extremadamente gruesas y sin agujeros No puedo ir desde abajo No puedo ir desde el frente No puedo ir por los lados, pensó Nick Nick dejó la sede y flotó hacia el espacio detrás de la sede La habitación de Ricker daba hacia la parte de atrás y Nick buscó una abertura allí Nada Solo una pared sólida Eso significa que tiene que haber una manera de entrar desde arriba Mónica es humana y necesita luz Tiene que haber una fuente de luz dentro de la habitación de Ricker, pensó Nick Nick salió de las alcantarillas y sigilosamente regresó a Drex El edificio en el que se encontraban los Rickeres Rickers era bastante grande y el cuartel general tenía varios pisos Nick se convirtió en niebla y flotó lentamente a través de una ventana en el segundo piso Afortunadamente, Nick ya había mirado alrededor de este piso antes y sabía de una habitación que casi siempre estaba vacía ya que el ocupante estaba constantemente afuera con sus amigos Un par de minutos más tarde, Nick se paró frente a la puerta que conducía a la habitación encima de la habitación de Ricker La puerta era extremadamente sólida y no había aberturas Nick también notó que había una tonelada de polvo en la puerta, lo que significaba que no había sido utilizada en mucho tiempo Pero en lugar de irrumpir, Nick decidió subir al tercer piso Efectivamente, la habitación de encima de esa habitación estaba abierta y Nick entró Había una cama grande en la habitación y Nick se metió hasta la mitad debajo de la cama Estaba un poco oscuro aquí, pero no tanto como para que Nick Mare pudiera usar todos sus poderes A lo sumo, Nick escuchaba un par de voces que no estaban allí Luego, Nick usó la hoja de su puño para hacer un pequeño corte en el suelo Después de eso, miró a través del corte hacia la habitación encima de la habitación de Ricker Y lo que vio lo sorprendió Estaba oscuro La habitación estaba completamente a oscuras Excepto por el corte que Nick acababa de crear, la habitación no tenía aberturas por las que pudiera entrar la luz En ese momento, el plan para el cuartel general pasó por la mente de Nick Ninguna luz podía entrar a la habitación de Ricker por la parte inferior, frontal, izquierda, derecha o trasera Todos estos lados estaban completamente bloqueados y sólidos Además, dado que la habitación encima de la habitación de Ricker estaba completamente oscura Ninguna luz podía entrar a la habitación de Ricker a través de ella tampoco La luz artificial que podía mantener a raya a Nick Mare costaba una cantidad ridícula de dinero Y el dinero que Mónica estaba confiscando ni siquiera estaría cerca de pagar eso Además de eso, Nick estaba bastante seguro de que tampoco había rayos de luz reflectantes Estos pozos estaban revestidos de espejos, y los espejos eran increíblemente caros Solo los materiales costarían decenas de miles de créditos y luego también se necesitaría personal especializado para crear el pozo Instalar algo tan caro en una casa de mierda en Rex levantaría algunas cejas ¿Por qué no simplemente hacer un agujero en la pared? No mantenían a los espectros aquí No había razón para gastar tanto dinero en algo que se podía solucionar con un taladro y cinco minutos de trabajo Nick estaba 99% seguro de que la habitación de Ricker estaba a oscuras Eso no parecería sorprendente ya que Ricker era un espectro Sin embargo y Mónica también estuvo en la habitación con frecuencia y durante varios minutos O la torturaban hasta la muerte una y otra vez varias veces al día O... ella también era un espectro A Nick ni siquiera se le había ocurrido esto hasta ahora Había esperado que la habitación de Ricker tuviera luz por la misma razón por la que todos los demás la esperaban ¿Por qué? ¿Por qué no habría luz? No había ninguna razón para no tener luz Tener una habitación sin luz ya era muy sospechoso de por sí Tener una habitación sin luz a la que acudía alguien de vez en cuando era un riesgo ¿Por qué y si alguien se enterara? ¿Qué pasaría si uno de los Ricker Strikers decidiera colarse en la habitación cuando Ricker estaba fuera para robar algo? Entonces, el miembro descubriría que la habitación estaba completamente a oscuras Y muy rápidamente sospecharían que Ricker era un espectro En ese momento, ni siquiera sería cuestión de qué pasó La persona inmediatamente acudiría a un investigador que trabaja Para un fabricante de Cepics Las pistas que condujeron a la captura de un espectro le dieron a alguien tanto dinero que podría dejarlos escorria y vivir en la ciudad exterior Aún más, todos los humanos estaban cavados de miedo ante los espectros Si bien a estos hombres les parecía bien pelear con otros y violar niños, no querían entrar en contacto con ningún tipo de espectro Los espectros eran los depredadores naturales de la humanidad, y no había nada que los humanos temieran más Incluso sin la recompensa, la persona estaría tan paranoica que Ricker descubriría que habían estado en su habitación y correría al fabricante más cercano Tener esta habitación sin luz ya era peligroso para Ricker Entonces, ¿por qué lo tenía? Solo se me ocurre una cosa, pensó Nick Un lugar que otros no pueden escuchar Está sucediendo algo en esa habitación que no puede permitir que nadie se entere Ser escuchado a través de uno de los agujeros de luz tiene que ser mucho peor que ser sospechoso de ser un espectro La mente de Nick se estaba volviendo loca ¿Qué podría ser peor? ¿Qué podría ser peor que el peligro de estar encerrado por el resto de tu existencia? ¿Por qué correría un riesgo tan grande? Nick entrecerró los ojos No tenía idea Tengo que averiguar qué está pasando, pero debo tener cuidado Si hay algo en la habitación, tengo que asegurarme de poder descubrir qué es sin que nadie se dé cuenta Ya han pasado varios minutos desde que Ricker salió de su habitación No estoy seguro de cuándo regresará y no puedo entrar cuando él esté allí El ritmo cardíaco de Nick aumentó mientras pensaba en lo que esto podría significar Algo que era incluso más importante para un espectro que su propio futuro Esto tenía que ser algo especial O simplemente no quieren que los escuchen mientras hablan, pensó Nick Eso sería un poco decepcionante De todos modos, debería irme por ahora Nick agarró algo y lo puso sobre el corte que había creado en el suelo para ocultarlo Luego, abandonó el cuartel general de Ricker-Stricker y regresó a Darkdream Al día siguiente, Nick fue a la oficina de Wintour ¿Tienes alguna noticia? Preguntó Wintour Nick asintió con expresión seria No estoy seguro, pero algo muy extraño está sucediendo con Ricker, dijo Nick Después de eso, Nick le contó a Wintour lo que había descubierto Cuando Wintour escuchó que lo más probable era que hubiera un segundo espectro, se interesó y emocionó mucho Lo más probable es que Mónica también fuera adolescente Eso haría dos adolescentes que Darkdream podría potencialmente capturar Y luego, Nick le contó a Wintour sobre el cuarto oscuro y cuáles eran sus pensamientos Wintour empezó a fruncir el ceño y siguió pensando ¿Y estás seguro de que no hay ninguna fuente de luz? Preguntó Wintour Estoy 99% seguro, dijo Nick ¿Sin ventana? No ¿Sin agujeros? No ¿No hay luces artificiales? Muy caro ¿No hay un pozo de luz? Esa es la única posibilidad, pero estoy casi seguro de que es imposible, dijo Nick Wintour siguió mirando su escritorio con el ceño fruncido Tal vez simplemente no querían ser escuchados Después de todo, ambos son espectros, dijo Wintour Podrían hablar en cualquier lugar, dijo Nick Podrían simplemente crear una trampilla en la habitación e ir a una parte oscura de las alcantarillas para hablar Wintour permaneció en silencio por un momento y miró hacia adelante Nick miró a Wintour con interés ¿Sabes por qué correrían tal riesgo? Preguntó Nick Wintour negó con la cabeza No tengo ni idea ¿No lo sabes? Nick preguntó sorprendido Wintour se limitó a negar con la cabeza Nick siguió mirando a Wintour en estado de shock Después de un rato, Wintour miró a Nick y frunció el ceño con molestia ¿Qué pasa con esa expresión? Preguntó Simplemente estoy sorprendido, dijo Nick Siempre tienes una respuesta Cada vez que te pregunto algo, tienes una respuesta Es extraño ver que por una vez no tienes uno Wintour resopló No lo sé todo, Nick Sé más cosas que la gente normal debido a mis antecedentes y mi familiaridad con Cugelblitz Pero todavía no lo sé todo Nunca he oído hablar de nada que un espectro valore más que su propia vida Ser capturado por un fabricante es esencialmente morir para un espectro No tengo idea de lo que un espectro valoraría por encima de eso En ese momento, Wintour retrocedió y se rascó la barbilla Pero tampoco descartaría esa posibilidad, añadió Entonces, ¿Cómo quieres proceder? Preguntó Nick Wintour permaneció en silencio por un rato Quiero hablar con papá primero, dijo Wintour Nick asintió Hablaré con él durante la noche y les diré qué hacer mañana, dijo Wintour Solo sigue observando a los riqueres trickers Además, quiero que te asegures de que realmente no haya ninguna abertura para que la luz entre en la habitación No quiero preocuparme tanto por algo solo para descubrir que pasaste por alto un agujero en la pared Por supuesto, dijo Nick Los dos asintieron y Nick salió de la oficina de Wintour Nick volvió con los riqueres trickers y se aseguró de no haber pasado por alto nada Incluso trepó por toda la casa para asegurarse de que no hubiera aberturas para algún tipo de conducto de luz oculto Después de más de una hora de buscar en todo, Nick estaba seguro de que no había forma de que ningún tipo de luz entrara a la habitación Finalmente, Nick regresó a Darkdream y trabajó normalmente durante el resto del día Al día siguiente, Nick volvió a encontrarse con Wintour en su oficina ¿Entonces qué hay de nuevo? Preguntó Nick, sentándose en una de las sillas de la oficina de Wintour Wintour parecía un poco molesto Papá siguió desviándose, dijo Wintour ¿Desviador? Preguntó Nick Wintour asintió Cuando le pregunté si había algo que un espectro valoraría durante toda su existencia Me miró con esa expresión que significa que cree que descubrí algo que no debería haber descubierto, dijo Wintour Siguió haciendo preguntas, pero me negué a decirle ningún detalle Después de todo, se trata de mi empresa Si esto es algo que vale mucho dinero, ciertamente no se lo voy a entregar a Cugel Blitz Sigue asegurándome que no está tratando de robar mi espectre y que solo quiere que me mantenga a salvo Pero no me lo creo, dijo Wintour ¿Y entonces? ¿Hay algo que un espectro valore más que su vida? Preguntó Nick Papá no negó que así fuera, dijo Wintour Un momento después, Wintour sacó algo y lo puso sobre la mesa Era una especie de palo rojo de apenas 30 centímetros de largo Él me dio esto, dijo Wintour ¿Qué es eso? Preguntó Nick Es una señal de emergencia para los guardias de la ciudad, explicó Wintour Infúndelo con tu propio cepiz y rómpelo La señal se usa cuando se encuentra un espectro poderoso fuera de una unidad de contención El mal uso de la señal se castiga con la muerte, y papá se aseguró de decírmelo varias veces Nick tomó el palo rojo y lo miró maravillado ¿Debería llevarme eso? Preguntó Nick Wintour asintió Papá dijo que si no estás seguro de si debes usarlo o no, no debes usarlo Si necesita usarlo, estará absolutamente seguro de que necesitará usarlo Así es como lo expresó, dijo Wintour Nick respiró hondo, pero al final se lo guardó en el bolsillo Las palabras que Wintour había dicho preocuparon mucho a Nick ¿Y ahora? Preguntó Nick Ahora vas a entrar en esa habitación y descubrirás que hay allí, dijo Wintour Nick respiró hondo otra vez y asintió Los dos resolvieron los detalles de cómo iban a proceder, y luego llegó el momento de que Nick se fuera Nick, no te mueras, dijo Wintour Haré todo lo posible para no hacerlo, respondió Nick asintiendo Finalmente, Nick volvió a la sede de los Ricker Streakers A estas alturas, el cuartel general le parecía mucho más oscuro y peligroso a Nick Cuanto más se acercaba a entrar en la habitación, más nervioso se sentía La forma en que Vernon había hablado con Wintour hacía parecer que Nick se estaba involucrando en algo que estaba mucho más allá de su nivel Nick vigiló la entrada a la habitación de Ricker durante varias horas Finalmente, Ricker volvió a salir de la habitación con Mónica Nick respiró hondo y entró rápidamente a la habitación del tercer piso Rápidamente, Nick creó varios agujeros en el suelo debajo de la cama Tenía que asegurarse de que entrara suficiente luz en la habitación debajo de ésta Después de todo, Nick no quería entrar en contacto con Nick Mare en este momento Entonces, Nick volvió a convertirse en niebla y avanzó lentamente a través de los cortes que había hecho Regresó a su forma corpórea y preparó su espada El ritmo cardíaco de Nick alcanzó velocidades increíbles Esto fue Nick clavó su espada en la esquina de la habitación e hizo un corte largo Los ojos de Nick se entrecerraron cuando no vio nada a través del corte Esto lo confirmó La habitación estaba completamente a oscuras Además, Nick sintió que su habilidad todavía estaba activa Lo que significaba que nadie lo había notado Ya no hay vuelta atrás Nick creó varios cortes más en el piso para asegurarse de que la habitación de Ricker tuviera suficiente luz para Nick Y entonces, Nick se convirtió en niebla y entró flotando en la habitación Ahora, Nick finalmente podía ver la habitación Estaba vacío No hay escritorios, camas, sillas o lo que sea Estaba completamente vacío Excepto por una cosa En el medio de la habitación había una especie de, círculo de piedras Había cuatro piedras grandes en el medio, rodeadas por siete piedras en un círculo Fuera del círculo de piedras había otra piedra, pero esta era bastante más grande que las demás Era casi perfectamente redondo y medía casi veinte centímetros de alto A Nick no le gustó lo que estaba viendo Se sintió increíblemente espeluznante Finalmente, Nick volvió a su forma humana y aterrizó en la habitación ¿Es esto de lo que habló Vernon? Pensó Nick Nick no estaba completamente seguro Pensó que esto sería lo que Vernon quería decir Vernon dijo que lo sabría sin lugar a dudas si tuviera que usar la señal Y ahora mismo no estoy seguro Nick miró alrededor de la habitación Finalmente, Nick apretó los dientes Tenía que confirmarlo Nick sacó la señal que había recibido de Wintour Y luego, movió su mano hacia el círculo de piedra CRRRR A Nick se le erizaron los pelos de la nuca cuando vio la gran piedra en la habitación cambiando de piedra Un momento después, la forma de la piedra había cambiado a la de un niño hambriento sentado en el suelo La estatua del niño parecía tan real Era casi como si Nick estuviera mirando a un niño hambriento de verdad Y luego, y los ojos de la estatua se abrieron Y la habilidad de Nick desactivada La estatua miró a Nick, sus ojos completamente negros Nick sintió como si lo hubieran arrojado a la oscuridad eterna Tú tienes el poder del Eterno La voz del niño resonó por toda la habitación Te quitaré ese poder Tu poder es mío Terror Puro terror En toda su vida, Nick nunca antes había estado tan asustado Algo muy dentro de él le dijo que no había manera de que pudiera sobrevivir Algo le dijo que no podría resistir el poder de este niño Solo le esperaba la muerte Toda la habitación pareció deformarse Aparentemente giró y se distorsionó hasta que solo quedó un pasillo retorcido Con Nick y el niño en extremos opuestos Y entonces, Nick sintió como si la oscuridad dentro del pasillo le estuviera quitando la luz Sintió como si el centro de su ser estuviera siendo atraído hacia el niño hambriento Estaba desapareciendo Estaba desapareciendo Él estaba muriendo Grieta La mano derecha de Nick se fortaleció un poco y, un momento después, el sonido de algo rompiéndose Resonó por todo el pasillo ¡Guau! Fue como si una explosión gigantesca apareciera de repente en la habitación Rojo Toda la habitación se llenó de un rojo intenso Nick vio la tormenta de color rojo fuego pasar a su lado a velocidades increíbles Y sintió como si hubiera caído a través de una montaña hecha de fuego Y, sin embargo, aunque Nick podía ver la masa roja, no podía sentirla Era casi como si no fuera real Sin embargo, tenía que ser real Después de todo, Nick sintió que la habitación volvía a la normalidad y ya no sentía que la oscuridad lo consumía El niño hambriento siguió mirando a Nick Tu poder será mío, repitió el niño Consumiré el poder del Eterno Voy a matarte El refugio al que llamas Crimson Fungus City dejará de existir Tú serás mía En ese momento, la expresión del niño hambriento se convirtió en una sonrisa enojada Y Nick sintió como si algo se hubiera apoderado de su corazón La oscuridad en los ojos del niño pareció extenderse hacia Nick Y un momento después, sintió como si la oscuridad lo rodeara Eres mía Tronó la voz del niño Y entonces, Nick sintió como si algo que no podía permitirse perder estaba abandonando su boca y sus ojos Un momento después, vio una suave niebla blanca saliendo de su cuerpo Nick reconoció la masa ¿Era Cepix? No Pensó Nick No lo vas a tomar Pero no importó Nick sintió que la esencia de su ser era sacada y extendida hacia el niño Él estaba muriendo En ese momento, la puerta de la habitación explotó y dos personas entraron corriendo Aunque gente era la palabra equivocada Nick vio a un hombre de cabello negro y ojos oscuros a un lado y a una mujer joven de cabello rubio al otro Ricker y Mónica Maestro Mónica gritó con urgencia Me fallaste, dijo el niño hambriento Tu existencia ya no es necesaria Los dos miraron al niño hambriento Si fueran humanos, probablemente estarían aterrorizados Pero no lo fueron Eran espectros, y los espectros no podían sentir miedo Cuando alguien estaba parado frente a alguien que quería matarlo, solo había tres cosas que podía hacer Luchar Vuelo Rendirse Como rendirse no funcionó, solo quedaban dos opciones para Ricker y Mónica Mónica corrió hacia delante y se detuvo detrás de Nick, que no podía moverse en ese momento Y entonces, Nick de repente sintió una especie de fuerza que lo empujaba hacia atrás Al momento siguiente, Nick vio detenerse la niebla blanca frente a él Ya no avanzaba hacia el niño hambriento Fue entonces cuando Nick notó que la fuerza de succión provenía de la mano de Mónica Era como si la mano de Mónica estuviera consumiendo todo el Cepix a su alrededor No deberías habernos dicho que nos ibas a matar La voz encantadora, fría y tranquila de Ricker llegó al lado de Nick ¡Guau! De repente, un viento negro, lleno de rostros atormentados, salió de la mano de Ricker y se disparó hacia el niño hambriento Sin embargo, tan pronto como el viento negro alcanzó al niño hambriento, fluyó a su alrededor Era como si el niño hambriento fuera una roca sólida y enorme en medio de un pequeño río Obviamente, el viento negro no le hizo nada al niño hambriento, pero sí logró algo más La oscuridad que estaba sacando el Cepix de Nick se estaba debilitando Y Nick incluso vio la niebla blanca fluir de regreso a su cuerpo Resistencia sin sentido, dijo el niño hambriento No importa cuándo consigo lo que quiero Lo único que importa es que lo entienda ¡Uuuu! De repente, la oscuridad dentro del niño explotó hacia afuera y el viento negro que salía de Ricker fue aniquilado Entonces, la oscuridad se disparó hacia adelante Pero entonces, de repente se detuvo Eso fue porque Ricker y Mónica se habían escondido detrás de Nick Sabían que su maestro habría matado a Nick hacía mucho tiempo en circunstancias normales El hecho de que estuviera tratando de consumir el poder de Nick significaba que estaba extremadamente interesado en el poder de Nick Si Nick moría, su poder se dispersaría, lo que hacía imposible que su maestro lo absorbiera Entonces, habían apostado al hecho de que su maestro no se atrevería a matar a Nick Y habían apostado correctamente El poder que el niño hambriento había liberado esta vez era muy diferente del que había usado para absorber el poder de Nick Esto era algo que podría matar a Nick en un instante En ese momento, Nick sentía como si hubiera algún tipo de fuerza frente a él que podría extinguirlo tan fácilmente como una hormiga No podría resistirse Por un momento, todo dentro de la habitación se detuvo Solo espera, dijo el niño con calma Pronto estaré allí Entonces, la oscuridad comenzó a moverse lentamente hacia el niño hambriento ¡Booom! Nick sintió como si el tiempo se hubiera detenido ¿Qué carajo acababa de pasar? ¿Qué acababa de ver? Hace un momento, el niño hambriento todavía estaba allí, pero ahora ahí estaba en medio de los escoria Sin embargo, no había salido de la habitación De hecho, su mitad de la habitación todavía estaba allí, pero la otra mitad había desaparecido Como todo lo demás en un radio de 20 metros